Gracias por estar acá en este importantísimo compromiso, esta apuesta por la educación inclusiva y la discapacidad intelectual y psicosocial. Es con todo gusto que puedo acompañarles, mi nombre es Hernando Ayala, yo soy un periodista que llevo mucho tiempo metido en temas de esto y quiero aprender más todos los días. No hablo más, estaré todo el día atento a sus inquietudes y tenemos un programa hoy bastante nutrido, ayer finalizamos una jornada con mucha alegría, tuvimos artistas aquí de Fontibón y hoy también vamos a tener una presentación cuando hayamos finalizado nuestras mesas de trabajo. Pero en la mañana, muy aplicaditos, muy concentraditos, vamos a hacer máximo esfuerzo para captar todo lo que nos proponen nuestros ponentes. Y vamos a comenzar, tenemos cuatro ponencias, cuatro ponencias, hay una norma de tiempo que dice que son 20 minutos cada ponente, hay unos jueces que están advirtiendo que faltan, oiga Marcela, que faltan cinco, advirtamos porque cuando faltan diez es muy poquito, que faltan cinco y luego la roja. Y después tenemos una conversación con todos los ponentes para absolver preguntas. Hacemos el receso y al final hay un panel con todos los expertos para que quedemos todos sintonizados y en la tarde, los que estamos participando acá como asistentes, pues vamos a tener la posibilidad de contar experiencias. Es una agenda interesante y arrancamos. Arrancamos con nuestra primera ponencia que está titulada OAT, quienes pertenecen al programa lo llaman OAT, yo le digo OAT, pero OAT entiendo que es lo correcto, dice Plataforma para la Innovación Social e Inclusión y está a cargo de su directora, creadora, creadora supongo y presidenta de la corporación responsable, la doctora Inés Elvira Restrepo, quien habla acá desde Bogotá donde ejerce este importante trabajo. La doctora Inés Elvira Restrepo es médico pediatra intensivista y es egresada de esta universidad, de la Universidad del Rosario. Ella ejerce docencia en pediatría y discapacidad pre y postgrado en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud hace 20 años, acá en la universidad está, ¿cierto doctora? Es coordinadora en consulta síndrome de Down, programas especiales, clínica infantil, col subsidio hace 11 años. Preside la corporación Transición es Crecer, organización de familias de jóvenes con discapacidad intelectual desde 2009 y ahí está. Es directora del programa Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta, OAT, una alianza entre la Universidad del Rosario y Transiciones. Es madre de Felipe, joven de 24 años, nuestro juez aquí permanente, con síndrome de Down. Muy bien, doctora Inés Elvira, tiene usted el escenario. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este segundo día que nos convoca alrededor de un tema como hablamos ayer, nuevo, innovador y hablábamos de buenas señales, de ir abriendo caminos y compartiendo experiencias que como escuchamos ayer en la tarde, pues vienen apuntándole al mismo norte, desde los territorios, desde los dominios de cada una de las experiencias, pero precisamente pues el espacio se abre para que compartamos. Resumir siete años de trabajo en 20 minutos, pues de titanes. Entonces, he decidido para mi presentación seguir el siguiente orden. Como les decía ayer, tal vez de estas experiencias lo más importante o gran parte de la importancia es entender el recorrido. ¿Por qué? Porque empezar es además ya todo un proceso y el recorrido también habla de cómo se ha ido construyendo y fundamentando la experiencia. Porque la idea es que finalmente esto no sean punticos aislados, sino nodos, nodos que nos permitan ir armando red, ir aprendiendo de las experiencias de otros, irnos complementando, irnos enriqueciendo y sobre todo ir teniendo esa esperanza de que se pueden hacer las cosas despacio, con dificultades, pero con indicios importantes de que vamos avanzando. Entonces, voy a hacer una primera presentación de la experiencia para quienes no la conozcan, con un pedidito más o menos antiguo, del 2013, que habla de lo que era el programa en esa época. Me parece importante ver cómo surgió inicialmente en esta sede, que es la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, de donde dependió el programa durante cinco años, mientras duró el convenio con la universidad. Y luego, para hacer unas reflexiones de cuáles eran nuestras perspectivas en ese momento y qué se fue construyendo ya posterior, estoy hablando del año 2016-2017, ya con el programa funcionando en el claustro, en la sede central, y articulado ya no de una facultad, sino de la vicerectoría y del programa de dirección de estudiantes desde las trayectorias de aprendizaje. Eso me parece enriquecedor porque es ir entendiendo un poquito este camino que se va abriendo. Estos son programas, digo yo, vivos. Como son vivos nuestros hijos, como es viva la diversidad, como es vivo cualquier camino que se tiene que ir construyendo paso a paso. Entonces, sin más preámbulo, pues les voy a dejar el título de esta presentación, es opciones y apoyos para la transición a la vida adulta. Y no me quedé limitada a hablar del proyecto de transición a la vida adulta, porque OAT es sólo una parte de toda una plataforma, que con el paso de este camino nos hemos ido dando cuenta que hay que ir ampliando. ¿Por qué? Porque finalmente estamos acostumbrados a pensar un poco de izquierda a derecha, es decir, de dónde empezamos, pero muchas veces no nos planteamos a dónde vamos y cuál es el objetivo que tenemos. Durante esta exposición voy a hablar de la importancia de cambiar el pensamiento de derecha a izquierda, es decir, tenemos que empezar a preguntarnos primero cuál es el norte, a dónde queremos ir y de esa manera echar para atrás para ir construyendo camino. Y eso lo aplico tanto a lo que nos convoca educación superior como a lo que ahí viene detrás, es decir, la educación debe ser una trayectoria que comienza desde el comienzo de la primera infancia, no podemos seguir, digamos, con proyectos tan desarticulados, donde esas transiciones se pierden, no se recupera todo un capital humano recuperado, toda una experiencia, todas unas trayectorias individuales de los muchachos. Entonces es importante mirar desde educación superior, desde las dudas, inquietudes, retos, para desde ahí empezar a construir ese camino de atrás, que nos ayude realmente a ir con un norte común. Bueno, voy a empezar entonces con el video 2003. 2000. No va a ir todo, vamos a entrar en un solo plazo. Gracias. Para nosotros ha sido importante todo el cambio de familia por ver la estructura con el cual el cual nos ha acompañado en un código de una perspectiva diferente a lo que normalmente es la sociedad en la comunidad para nuestros hijos. Pues de nosotros hacía él como aprender a tratarlo como una persona normal y en la toma de decisiones que él también tiene que estar presente a la hora de tomarse su experiencia. Pues como ya es una persona independiente y nos da también la tranquilidad de que en el futuro ella podrá tener la vida que en cualquiera de nosotras hubo tenido. Ya todas las familias, tantos niños, primos, lo tienen en cuenta, lo invitan a jugar fútbol, e incluso está trabajando con su tío. Preparar alimentos, ya ella la gente es soplante independiente. Le preparan a su desayuno para cuando yo no soy alcalde. Entonces eso nos llena de mucha felicidad, yo creo que ha sido lo máximo. La Corporación Transiciones TC es una organización de familias que nos hemos constituido buscando alianzas con las universidades, las empresas y las instituciones públicos privadas, con el fin de buscar espacios reales de formación y educación para nuestros jóvenes, con discapacidad intelectual. Pensamos que la discapacidad no es un asunto privado, es un tema de todos, es un asunto colectivo, y en estos modelos de inclusión, ejerciendo el derecho a ser sociedad, nos enriquecemos todos, aprendiendo a relacionarnos desde la solidaridad y la dignidad. El programa OAN, Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta, estructura un sistema de apoyos para jóvenes con discapacidad intelectual, que facilita la transición a la vida adulta en espacios de inclusión social. Inicia como proyecto de investigación en el año 2010, y se desarrolla en la Universidad de Rosario, sede de la Junta Mutis. Visibilizando la juventud de este colectivo, promueve la predeterminación como el fundamental de un programa. Es decir, la capacidad de elegir y tomar decisiones que le permitan al joven asumir con responsabilidad el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos, en todas las dimensiones de su vida. Para ello, a través de la Planación Centrada en Persona, o PSP, el joven hace un reconocimiento de sus sueños, valores, fortaleza y habilidades, y con el apoyo de los profesionales OAN, su familia y red de apoyo natural, se construye un plan de apoyo individual que facilite su plena inclusión y participación social. Un de mis mesas, hace tres meses, de Venezuela a la Universidad. Allá se le abrió una gran puerta al entrar al programa, porque Marisabel para nosotros ya es una persona más, una persona que decide, una persona que opina. Pues yo creo que Paula ha tenido un cambio muy difícil, la vida lo que pasó es que es una niña, ya una persona adolescente que tiene actividades que ella vio entre nosotros. Y en cuanto a empezar, adquirir más responsabilidad es mucha, bastante, diría yo. Y se ha vuelto más independiente en cuanto al rol. El rol que exige el programa OAN de sus profesionales fundamentalmente tiene que ver con un cambio en su forma de ver a las personas en condiciones de discapacidad. Yo creo que tradicionalmente el profesional está acostumbrado a ser el director, el directriz del proceso del MOE, y lo que se espera en un programa de discapacidad en este momento, que es que podamos ser un co-equipero también en este proceso. Y además que entienda que su papel a medida de tiempo se tiene que ir disminuyendo, porque no se puede volver un programa en que toda la vida el muchacho dependa de un profesional para alcanzar sus logros, sino que ese profesional proyecte cada vez disminuyendo su apoyo para proyectarlo a apoyos naturales como su familia, el barrio, sus amigos, su trabajo. Y en la misma medida confiere que los programas sean contenidos en el tiempo. En el área de empleo del programa OAN se desarrollan diferentes fases de formación. El primero con prácticas in situ en la universidad y el segundo en espacios de formación dual e instituciones externas. La primera tiene que ver con la sensibilización de todos los servidores y servidores públicas. Especialmente en lo que respecta al área nacional gerente, el apoyo de línea. Es una experiencia bien interesante. El otro frente es lo que tiene que ver con el reconocimiento de las actividades de política pública en cuanto a la generación del espacio de alta calidad para que la universidad, la fundación y el proyecto OAT puedan desarrollar de manera real un espacio de trabajo real, el ejercicio de preparación y aproximación de los jóvenes a lo que es una experiencia laboral directa. Pues el aprendizaje a lo largo de la vida se plantea un programa curricular basado básicamente en las potencialidades de los jóvenes y también haciendo un balance con sus necesidades desde el punto de vista funcional, práctico, posible de realizar en la vida cotidiana. En matemáticas, fundamentalmente, hacemos un trabajo que tiene que ver con el manejo del dinero porque eso es lo que van a usar en su vida cotidiana. Y es una necesidad primordial para los jóvenes del dinero. Pero además de eso estamos muy interesados y apostándole mucho a las tecnologías porque creemos que es una forma de comunicación, de estar actualizados, de estar en lo que está el mundo, con la vanguardia en lo que está el mundo en este momento. Trabajamos mucho en unos sistemas de comunicación alternativos, ¿sí? Porque para ellos la comunicación no siempre es fácil, pero hay formas de hacerlo con los apoyos que ellos necesitan y requieren. En el taller de salud he aprendido tres temas. Uno de relaciones sexual, dieta sin primeros auxilios. Yo, yo me llamo feliz. Hacemos llorando la cabeza, los brazos, piernas, el seco y aplico, y aplico todo el delante, aplico, aplico a perfumes como hombres. En el programa FOA, formamos y enseñamos sobre hábitos saludables, prevención de accidentes, primeros auxilios, curados básicos de la salud, sexualidad, salud sexual y reproductiva, uso de servicios de salud, entre otros temas. Se realizan actividades físicas y deportivas para mejorar su salud y calidad de vida. La actividad física nos beneficia también para nuestra calidad de vida y nuestra salud. Para hacer varios calentamientos, tocan fortaleces también el cuerpo. Y ahora yo tengo más amigos, antes no tenía más amigos. Ahora salgo más, salgo a las salidas de rumbas, a comernos un helado y cosas así. De novio, socialmente ya tengo novio y como que no nos hemos socializado entre los dos. Los hijos, yo quiero decir, para que tenemos un amigo, y las aves, a dar un rato, a edad, y a parte. También yo aprendí a tener un grupo de amigos, algo que yo no tenía. Entonces tenemos un grupo que llamamos El Pacho. Nosotros salimos a Parques, a Sibes también, porque hemos salido. Es una oportunidad maravillosa para nuestras profesoras y profesores de diferentes programas y además para los alumnos que tienen prácticas con ellos. Bueno, para mí como practicante de psicología ha sido sumamente reflexionador. He tenido la oportunidad de empezar a construir la discapacidad desde la perspectiva de los sueños de las personas. Es para su crecimiento como personas, como empiezan a madurar, como empiezan a aprender nuevas habilidades para su vida, para que sean funcionales, para que sean independientes, para que sus metas y logros se cumplan. Ha tenido impacto fuera de nuestra escuela y fuera de nuestra universidad, con diferentes personas que lo han conocido y que consideran que es una experiencia maravillosa. Lo quiero seguir aportando y quiero agradecer de manera abierta a la que nos encuentra nuestra institución para desarrollarlo como un producto que sin dudas va a tener una repercusión gigante. En toda la universidad ha robado un paradigma que se tenía con los jóvenes con esta conducción. Yo creo que a mí me aporta una experiencia gratificante porque uno conoce que no es solo ver la patronatía, sino conocer a las personas y saber que ellos pueden hacer parte y podemos integrarnos a la sociedad. Es un impacto fuerte porque uno no está acostumbrado realmente a convivir con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como sociedad nos hemos encargado de hacerlos a un lado. Pensaría que BOA ha traído a la universidad una serie de movilizaciones, no solamente actitudinales, sino una serie de movilizaciones cognitivas hacia la comunidad universitaria. Nos ha generado muchas preguntas orientadas hacia la convivencia, hacia las finalidades del aprendizaje, hacia las finalidades de la formación de estudiantes, no solamente en el área de salud, sino en cualquier área, en la medida en que la Quinta de Muntis hubo otros escenarios… Bueno, rápidamente una reflexión entonces sobre estos aprendizajes que creo que son importantes. Les decía que esto fue 2013, con este programa teníamos una proyección en esa época y una pregunta de, bueno, ¿cuáles son los puntos de salida de este programa? Porque obviamente pues los programas de transición a la vida adulta pues no son para toda la vida, generalmente en otros países duran tres, cuatro años en promedio y además se empiezan a instaurar desde la educación media, que eso es muy importante, articulados con el PEI. Como hablaban ayer de la experiencia de la Universidad de Antioquia, a nosotros todavía los muchachos ya para esta época, digamos, son bienes de unas educaciones y de unos moredos muy heterogéneos y aún con muchos regreimientos, digamos, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde esta mirada multidimensional. Entonces, en esa época pensábamos puntos de salida, articulación con la universidad directamente, puntos de salida, articulación con entidades que hacen empleo con apoyo, pero en el camino fuimos apostándole a otra alternativa. ¿Para qué? Para que finalmente estos programas no se vuelvan ellos mismos excluyentes dentro de la misma población con discapacidad. Porque aquí tenemos claro que no queremos nivelar, lo que queremos es que cada muchacho, de acuerdo a sus propias características, riquezas, particularidades y habilidades, tengan la posibilidad de construir ese proyecto de vida. Entonces, nos extendemos un poco a hablar más de plataforma que debe incluir además puntos de salida. Los puntos de salida en este momento para nuestra población son complejos. El empleo con apoyo, aunque ha avanzado, es reducido en oportunidades para la población con discapacidad intelectual. Entonces, hablamos más de innovación social porque cumplimos con estos criterios. Uno que no voy a nombrar, a profundizar porque lo tenemos claro, pertinencia, relevancia y coherencia. Alianzas, definitivamente hoy en día ningún programa aislado va a resolver un tema que es de derechos y que es de desarrollo. La asociatividad que es fundamental, las familias organizadas, la sociedad civil, somos los que finalmente a nivel del mundo hemos influido en hacer impacto. Entonces, hay que trabajar en equipo con toda la alianza público-privada, no podemos sentarnos a esperar que las normas nos traigan las soluciones. Hemos hecho una cultura de aprendizaje que es fundamental, hay que sistematizar las experiencias, hay que gestionar conocimiento y hay que investigar. Y la sostenibilidad, que espero que la hablemos en la mesa de preguntas. Sobra decir aquí y hablar de la importancia de los programas de transición a la vida adulta en el mundo, esto no es nuevo, sin embargo lo que es nuevo es que no son programas, deben ser programas no homogéneos, son hechos y deben ser a la medida de cada territorio, de cada contexto, de cada espacio universitario. Las experiencias en universidad no son de muchos años, tal vez 10, 12 años y lo importante es que se deben ajustar a la oferta y a la particularidad de cada contexto. Quiero contarles rápidamente entonces, nuestro programa se articula desde una perspectiva de dimensiones de calidad de vida, apoyos estructurados que no obligatoriamente buscan, obviamente favorecer el potencial de cada chico, pero sobre todo es estructurar estrategias de apoyo desde el contexto y un enfoque claro de derechos. El currículo lo montamos alrededor de las dimensiones de calidad de vida, sigue, como se habló un poquito ayer también, compartimos un poco todo el fundamento de que no podemos seguir con programas explícitamente academicistas, hay que ampliar el potencial de desarrollo de los muchachos en todas las dimensiones, sigue. Utilizamos estas herramientas para medir impacto, partimos de una planeación centrada en persona porque son programas ajustados a la medida de cada contexto y de cada persona, medimos la intensidad de apoyos de acuerdo a la escala de intensidad de apoyos que de alguna manera nos puede mandar una idea de cómo van moviéndose esos apoyos individuales y se construye un plan de apoyo individual para cada muchacho, acorde a un perfil académico y un perfil de habilidades comunicativas. Sigamos, esta es la SIS. Actualizamos la metodología pues hoy en día de común conocimiento, el DUA, el DUD que es el diseño universal para la transición y empezamos a trabajar alternativas de aprendizaje cooperativo y colaborativo en los talleres cooperativos con la universidad. Bueno, voy a contarles, voy a seguir adelante y les cuento lo interesante de esta segunda fase de la articulación con la universidad. En el horizonte pedagógico pues innovamos en muchas otras cosas que creo que hay que innovar a nivel de educación, sigamos, sigamos, adelante, adelante. El sociolaboral pues también tiene toda una estructura, educamos en el saber hacer, en el saber ser, en el saber saber, sigamos. Y aquí viene ya la articulación en este segundo periodo con la dirección de estudiantes, ¿sí? Planteamos entonces diferentes trayectorias. Una trayectoria básica que se llama el núcleo básico desde transición a la vida adulta y una trayectoria mixta que se articula con las trayectorias ya de la universidad. La universidad plantea tres trayectorias, una transdisciplinar, una integral y una transversal y estamos buscando a través de este flujo cómo interrelacionamos tanto las trayectorias mixtas como las básicas con las trayectorias de los estudiantes de la universidad. De esta manera, en esta evaluación inicial, no excluimos a muchachos que lleguen sin un grado 9 o sin un grado 11 o sin una, digamos, muchas habilidades en lectoescritura. Abrimos las posibilidades para que cualquier estudiante pueda acoger alguna de esas trayectorias y empecemos a encontrarnos, digamos, en los aprendizajes. Otro tema importante es que estamos apostándole al emprendimiento colectivo como punto de salida y a una estructura económica que también dé salidas diferentes a el modelo tradicional económico que de todas maneras es excluyente por naturaleza. Venimos haciendo un esfuerzo de tres años de trabajo cooperativo, haciendo alusión, sigamos, un poco a lo que hablaba ayer Emiliano de esa pirámide de apoyos donde todos nos debemos sostener. Entonces estamos con una trayectoria de aprendizajes individuales que son la base para hablar de una vida independiente con un tema de emprendimiento. Para cerrar, de eso espero que lo trabajemos en la mesa. La ciudad no sabe de los pobres. Nina María dijo una cosa tan linda, tan linda, que los manos se ven más cuando... Repetido, Nina María, leo, quiero que te escuchen de nuevo. En el mundo en el que la vulnerabilidad será reconocida como esencia del humano. Que leo usted de visitarnos, nos fortalece y dignifica. Un lugar de encuentro común que los humaniza. Todo esto es un mensaje. Un mundo en el que la vulnerabilidad sea considerada como la esencia del humano. Porque todos somos vulnerables. Todos. Y necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada. Somos vulnerables todos. Llegamos ahí. Y disculpen que me pase el tiempo. Gracias. Muy bien. Vamos entonces de inmediato con nuestra segunda ponencia del día. Que se titula... Inclusión educativa y laboral de la población con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Esta ponencia está a cargo de Paola Maecha Galán, psicóloga, especialista en psicología clínica con 11 años de experiencia laboral en inclusión de población vulnerable, de los cuales 8 han sido con procesos de inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad en el SENA. Bienvenida, como ya lo mencionaron, soy funcionaria actualmente del SENA, desde la dirección de empleo y trabajo, apoyo los procesos de inclusión educativa, la formación para el trabajo e inclusión laboral de población con discapacidad. Antes de iniciar con mi presentación, quiero contarles un testimonio de una de nuestras instructoras que tuvo la experiencia de trabajar con población con discapacidad para hacernos como una contextualización de un poco la realidad de nuestro SENA. Esto fue publicado el 25 de octubre y dice así, Este año la vida me trajo una sorpresa. Cuando supe que trabajaría con personas con síndrome de Down, tuve un encuentro de sensaciones y sentimientos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo tendré que transmitir los conocimientos? ¿Y si fracaso? Y muchos otros pensamientos atravesaron por mi mente. Hoy agradezco a Dios por esta oportunidad, porque confirmo que las muletas son mentales y las cargamos quienes no tenemos ninguna discapacidad. El curso ya había iniciado y llegaron caídos del cielo los exploradores de ciudad. Cinco personas de una fundación llamada Familia Down de Cali, con sus tutores Marta y Luis Ángel, quienes vinieron a aprender de turismo, pero llegaron a darme lecciones de vida. Las más preciadas. Al iniciar la formación pensaba en todos los empresarios que se estaban formando y ellos con su proyecto ya han iniciado y sorprendentemente con canal de YouTube, en el que encuentras varios videos con entrevistas y reseñas hechas por ellos. Geniales. Marta Sepúlveda, quien dirige la fundación y con quien he tenido la oportunidad de reunirme para hablar del proyecto, es una mujer llena de sueños y siempre pensando en proyectos en pro de generar oportunidades para los jóvenes. Realizamos nuestra primera salida turística en la que aprendimos mucho. Primero tuve la oportunidad de recorrer unos tramos en carro con los jóvenes, donde me di cuenta que su grado de conciencia superior, son muy analíticos y serio con las responsabilidades que se les asignan. Además, tienen mucha habilidad en la toma de fotografías y realización de videos. También tuvimos espacio para reírnos, echar chistes y disfrutar de la vida. Para lograr el flujo de comunicación, Marta llevó unos pictogramas con los que se indicaban las acciones, datos importantes y modelos claves de la charla que daban los guías, herramientas fundamentales para la inclusión activa en la actividad turística. En otros momentos de la charla, tuvimos la oportunidad de conocer un libro hecho para que las personas con pérdida de capacidad visual pudieran participar de las charlas. Este libro era acerca de la cultura malagana, cultura indígena, cuyos vestigios se descubrieron en algunos corregimientos y veredas del Valle del Cauca. Quise traerles este testimonio porque es un poco la realidad de muchos de nuestros instructores y a la hora de trabajar y pensar en la inclusión de población con discapacidad intelectual principalmente, es donde más hemos tenido que venir trabajando. Realmente el tiempo sí es muy corto, pero quiero pues darles a conocer ustedes hoy lo que estamos haciendo en materia de discapacidad intelectual y psicosocial en marco de la implementación de la política institucional de discapacidad. Nosotros venimos trabajando desde el año más o menos 2008 en inclusión de población, hemos tenido dos proyectos grandes como ustedes los pueden ver ahí, Programa Ágora, Programa Pacto, pero con el Programa Ágora trabajamos mucho la discapacidad visual, con el Programa Ágora empezamos a trabajar en cuatro regiones con las demás discapacidades y gracias a un proceso de transferencia de conocimiento y de asistencia técnica que nos hizo el Programa Pacto con todo lo que ya veníamos, lo que ya teníamos producto de las alianzas, de los convenios, de las diferentes sinergias que hemos hecho con otras instituciones, pues desarrollamos y se implementó, se adoptó a través de la resolución 1726 una política institucional. Esta es una apuesta que tiene el SENA como compromiso a que de manera progresiva va a ir ajustando sus procesos y sus procedimientos para que la población con discapacidad logre ingresar a la entidad y formarse en nuestros distintos programas. Programas de formación complementaria titulada, sí, porque hemos identificado que la población, pues logra movilizarse muy bien en cualquiera de estos programas. El objetivo fundamental de esta política es garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los distintos servicios que tiene la entidad. Como ustedes saben, nosotros, si bien somos una entidad de formación para el trabajo, que es nuestra columna vertebral, en los últimos años hemos tenido una responsabilidad, o sea, ha puesto una responsabilidad muy importante en la pertinencia de esta formación en la inclusión laboral y, pues, no debe ser diferente para la población con discapacidad. Como datos relevantes, esto está ceñido de acuerdo con la convención, con los lineamientos de la convención. Tenemos ocho principios orientadores, sostenibilidad, calidad, enfoque diferencial, ajustes razonables, diseño universal, accesibilidad, equidad y participación. La población objeto de esta política son todas las personas con discapacidad física, psicosocial, intelectual, visual, auditiva, sordoceguera y discapacidad múltiple, que somos los grupos principales en los cuales estamos desarrollando trabajo. Y hay algo aquí muy interesante y es, pues, en el SENA no existe como tal un área específica de atención a la población con discapacidad, pero a través de esta resolución, logramos que a través de la resolución 941 se conformara un comité técnico nacional, donde nos ponen a conversar todas las distintas direcciones misionales y de apoyo que deben hacer ajustes a sus procesos y sus procedimientos a fin de que la población logre ingresar. Acá pensamos no sólo… acá pensamos en los aspirantes, las aquellas personas que dicen yo me quiero presentar a la oferta del SENA, pero también a los aprendices, aquellos que ya ingresan a la formación y que durante el desarrollo de la formación necesitan ajustes, pero también a aquellos que van a salir, ¿sí?, como potenciales buscadores de empleo, emprendedores. Entonces, la idea es ir ajustando cada uno de estos procesos que nosotros tenemos. De igual forma, pensando también en nuestros compañeros de trabajo, porque también hemos hecho vinculación de población a distintas áreas de la antigua. La política tiene cinco ejes que abarca como lo más grueso de la entidad. Formación profesional, integral y bienestar aprendiz, ¿sí?, tanto para el aspirante como para el aprendiz en el desarrollo de su formación. Intermediación laboral y emprendimiento, como las salidas de generación de ingresos, pues más potenciales para la población que entra al SENA. Cultura y reconocimiento de la diversidad, que es todo el ejercicio que hacemos al interior de la entidad, a fin de que las personas o la comunidad SENA, como lo denominamos nosotros, reconozcan a la población y de esta misma manera adquieran herramientas y habilidades para que puedan interactuar de manera satisfactoria con la población. El cuarto es atención integral, que abarca toda la interinstitucionalidad y la intersectorialidad. Y por último, la accesibilidad, pero no vista únicamente desde el plano arquitectónico, sino en todas las áreas donde hay que generar accesibilidad y permear, entonces comunicaciones, sistemas, los mismos desarrollos curriculares de los programas de formación que nosotros tenemos, donde se generan ajustes técnicos, metodológicos, a fin de que realmente la información sea accesible para la población. Y pues esto tiene un eje transversal de seguimiento, control y evaluación, que es generado por nuestra dirección de planeación. A grandes rasgos, los principales avances que hemos tenido con esta política y quise empezar primero con los datos cualitativos. Ya les voy a contar un poco de lo cuantitativo, puntualmente en discapacidad intelectual, pero esta política realmente permitió permear mucho en estos resultados que les voy a contar. Uno es mayor visibilización de la población con discapacidad en los ambientes de formación. Una de las cosas que iniciamos como entidad es reconocer que teníamos falencias, y muchas de esas era que a veces la población no llegaba a la entidad, bien porque tuvieron experiencias negativas donde llegaban y por desinformación o lo que sea no eran recibidos, o porque no conocían los servicios que tenía la entidad y cómo acceder a ellos. Entonces, a través de los ejercicios que hemos hecho de divulgación, la visibilización de articulación con las diferentes entidades y sociedad civil, la visibilización de la población ha sido más alta. Es muy normal ahora encontrar en distintos centros de formación personas con discapacidad de diferentes categorías. El cambio del paradigma de los funcionarios del SENA en relación con las competencias y las potencialidades. Como leía al inicio con la profesora, muchos instructores teníamos experiencias muy desafortunadas, donde por no saber cómo interactuar con las personas, de entrada se generaba una barrera actitudinal, pero también que estaba muy mediada por el desconocimiento. Entonces, hemos fortalecido mucho los procesos de capacitación y transferencia de conocimiento al interior de la entidad, para nuestros instructores, para los profesionales de salud personal administrativa en general. La necesidad y el reconocimiento y la necesidad de implementar ajustes razonables. Una de las cosas que ha sido muy significativa, pues es esta, porque era muy común escuchar respuestas como, pero si las personas están estudiando, ¿sí? Cuando tú entrabas a mirar los programas de formación, pues no habían ajustes razonables. Entonces, yo cómo podía garantizar que realmente, si bien en un ambiente de formación, estaba un sordo y no tenía intérprete, sí estaba aprendiendo. O si tenía una persona con discapacidad intelectual y no habíamos hecho un ajuste metodológico por parte del instructor, realmente el conocimiento lo estaba adquiriendo. Entonces, hacer ese tipo de confrontaciones permitió permear, como les digo, procesos y procedimientos que han generado pues grandes avances en esta materia. Nosotros aquí puntualmente, para darles un ejemplo, en asignación de recursos para intérpretes, pasamos de tener una asignación de 250 millones a actualmente estar en 2.600 millones de pesos en intérpretes y así con otras, con otras en infraestructura y en este tipo de cosas. Metodologías, lineamientos y herramientas de impacto nacional dirigidas a toda la comunidad SENA. Lo he repetido, creo que ya tres veces en mi pequeña intervención, pero hemos trabajado mucho con nuestros funcionarios, porque hemos identificado que allí era como la mayor, como que la mayor barrera, por llamarlo de alguna manera, pero a veces no era ni porque no quisieran, era que no sabían. Entonces, a la hora que no saben, además que el SENA, como cualquier otra entidad, tiene población o los contratistas son muy rotos, pues se rotan casi que cada año. Entonces, este es un ejercicio permanente y también nos ha generado el hacer cursos de formación para que ellos puedan acceder. Hemos desarrollado procesos de proyectos de formación con empresas, donde desde el inicio garantizamos no sólo el ingreso a la formación del SENA, los ajustes razonables, sino también una oportunidad en el mercado laboral. Pero esto que les cuento es como en general, puntualmente para discapacidad intelectual, en esto sí debo reconocer que el SENA, en este trabajo, las instituciones y las alianzas que ha generado con las distintas instituciones le han permitido poder obtener los resultados que en este momento tenemos en materia de inclusión educativa. Acá se encuentran algunas, realmente pues falta más espacio para todas, porque estas son como las que hemos tenido contacto a nivel nacional, pero regionalmente las instituciones y el SENA se articulan. Entonces, tenemos VESVADIS, Fundación Ideal, Pacto de Productividad, Javes, Fundación Familia Down, RECA, Compensar, ACPEF, Hermanas Clínica Inmaculada, C. Camilo, Clínica La Paz, Fundir, porque pues realmente ellos son los que saben y nos articulamos para hacer lo mejor posible pues el desarrollo de nuestros programas de formación. Puntualmente para la población con discapacidad intelectual, tenemos programas de formación, unos dirigidos a aquellas personas que no tienen conocimientos de la población y que desean aprender, son cuatro programas, orientación de procesos formativos a personas con discapacidad, que es más para instructores, docentes, donde sean herramientas técnico-pedagógicas, interacción con personas con discapacidad, abordaje, son para adquirir herramientas en la interacción con ellos y un programa que se va más dirigido a los cuidadores, el nivel operario que es cuidado básico de personas con dependencia funcional. Tenemos cinco programas de formación titulada, ajustados para la población con discapacidad intelectual y psicosocial y hemos hecho acciones diferenciales pues con buenas prácticas. Realmente el tiempo es muy corto, quisiera contarles muchas cosas, pero esta es una de las cosas que quiero resaltar, es la articulación interinstitucional. Hemos generado mesas de trabajo, nos hemos conformado en mesas de trabajo. Aquí quiero resaltar la experiencia de Antioquia y acá en Bogotá. Nos sentamos con distintas instituciones que trabajan, en caso de Antioquia, con instituciones de personas con discapacidad y con personas con discapacidad y definimos una oferta. ¿Qué es lo que realmente pasa mucho? Yo creo que a veces las instituciones tienen solo cinco personas o una o diez, pero cuando nos logramos sentar e identificar desde el SENA, nosotros podemos conocer y sentarnos con el empresario, entonces sabemos la salida ocupacional. Las entidades tienen las personas y saben cómo hacer el ajuste a los programas de formación. Entonces, en la misma mesa logramos identificar las necesidades de la población, las necesidades del empresario y esas dos cosas cómo logran empatar. De entrada, entonces garantizamos que tenemos un programa de formación con personas con el perfil ocupacional que requiere la empresa, se garantizan los ajustes razonables y tenemos una oportunidad en el mercado laboral. Lo mismo sucede en la experiencia que tenemos y es algo que venimos trabajando desde el año 2014, que es para inclusión de personas con discapacidad psicosocial. A partir del segundo semestre de 2014, con apoyo del programa Pacto, se conformó la mesa técnica para la atención de personas con discapacidad psicosocial, acá en Bogotá lo estamos haciendo, con la participación de ACPEF, Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y Familias, que representa el Nodo Comunitario de Salud, con Fundamental Colombia, Clínica La Inmaculada, Clínica La Paz, Fundación Ideal y la Secretaría de Integración. Un día sencillamente decidimos sentarnos, porque muchas de estas instituciones habían acercado al SENA y de manera independiente habían hecho distintas solicitudes. Dijimos un día sentémonos y empecemos a trabajar, pero para poder hacer una buena atención de la población con discapacidad psicosocial, primero, igual debíamos hacer mucha capacitación, segundo, teníamos que saber cuáles eran los programas de formación, pues que realmente les iban a servir a los chicos y el proceso de articulación y acompañamiento que vamos a tener con las entidades. De esto les cuento que la Mesa tiene como objetivo desarrollar estrategias para facilitar la inclusión de la población psicosocial en la formación de trabajo, pero también en procesos de inclusión laboral. Teníamos unas experiencias muy significativas con la Fundación Ideal, que tiene personas en esta condición vinculadas, entonces también fue como, cuéntanos qué ha pasado, cómo lo han hecho y cómo estos ejercicios se pueden replicar dentro de la mesa que estamos trabajando. Hemos hecho, a partir de eso, han sido varias reuniones, pero hemos logrado ya hacer dos procesos de formación, ya voy a terminar, dos procesos de formación complementaria en el área de logística. El objetivo es que las personas con las que estamos trabajando puedan llegar a desarrollar el técnico, pero entonces se estableció que empezáramos por partes, entonces empezamos a trabajar desde la complementaria, que son los cursos cortos, y la idea es que ya se han hecho dos cursos cortos y vamos a empezar ahorita en noviembre con un tercero, para que al final, en el próximo año, ellos puedan hacer desde la formación titulada, el técnico en logística y puedan hacer de esta manera su práctica empresarial en una empresa y pues estamos haciendo todo el proceso para que logren, o lo que esperamos es que logren ser vinculados. Y la verdad no me perdonaría irme, ya discúlpenme, me va a robar dos minutos. Y este es uno de nuestros casos, pues no traje videos, pero traje a Juan Camilo. Juan Camilo Díaz es egresado del Programa Auxiliar Logístico en Eventos y Servicios Empresariales. En el 2013 realizó su etapa práctica en la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA, es decir, que es mi compañero de trabajo, y por su excelente desempeño laboral, en noviembre de ese mismo año fue contratado por la entidad. Actualmente sigue vinculado, siendo este su cuarto año de experiencia laboral. Juan Camilo antes nunca había trabajado y pues en ese momento ya lo está haciendo. Pero pues, eso no es todo. Juan Camilo después de haber terminado su proceso de auxiliar, continuó dentro de la misma cadena y entre el 2015 y 2016 hizo su formación como técnico en recursos humanos. Se graduó el año pasado, pero él quiere y uno de sus objetivos, y ya ahorita que nos cuente un poco más, es llegar a la universidad. Posterior a haber hecho este técnico, actualmente, y se inició en la última oferta del SENA, se inscribió, pasó y está desarrollando su tecnólogo en contabilidad y finanzas. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta con él es toda su habilidad, desde el manejo de números, toda la parte de contabilidad. Y yo quisiera, Juanca, pues más bien que tú les cuentes un poco cuáles son tus funciones, qué te dedicas en dos minutos y tus aspiraciones desde lo académico y cómo el SENA está apoyado con él. Buenos días. Mi nombre es Juan Camilo. Yo llegué haciendo las prácticas del auxiliar y el director en su momento me dejó. Apoyo a la dirección de empleo de trabajo, llevo la correspondencia, estoy pendiente de las comisiones y legalizaciones y verifico la seguridad social de la dirección de empleo de trabajo y le hago seguimiento a las cuentas de joven. Más o menos él nos ayuda a los pagos. Muchísimas gracias y discúlpenme por los dos minutos que me robé. Permiso. Bueno, hoy se agotaron los cupos, está el aforo colmado acá, todas las localidades agotadas. Hay un salón adicional, el número 311, con streaming, están transmitiendo las ponencias ahí para que más participantes, más asistentes puedan ubicarse. Vamos en atraso, nuestro juez hay que cumplirle al máximo, entonces llegamos rápidamente y nuestra tercera ponencia del día, aún nos faltan tres. Esta tercera se titula La evaluación del aprendizaje y la ecología de saberes, retos de la educación superior para la construcción de justicia educativa de la población con discapacidad intelectual y esta ponencia está a cargo de Jorge Iván Correa Alzate, quien viene desde la ciudad de Medellín. Él es licenciado en psicología educativa de la Fundación Universitaria CEIPA, maestría en psicopedagogía de la Universidad de Antioquia, docente investigador del Tecnológico de Antioquia, Facultad de Educación y Sociales, vicerector académico del Tecnológico de Antioquia, director del Programa de Educación Inclusiva con Calidad, del Ministerio de Educación Nacional Tecnológico de Antioquia, autor de varias publicaciones e investigaciones en los temas de integración escolar, educación inclusiva y discapacidad, ponente nacional e internacional también en estos temas. Muchas gracias, Jorge Iván. Entonces, muy buenos días. Voy a tratar de, con estos tiempos tan precisos, de mostrar entonces por lo menos unas tendencias de lo que hemos recogido en nuestra experiencia, específicamente, yo diría de dos proyectos en los que hemos avanzado. Uno, desde un proyecto de investigación que se llamó Análisis de la Ovaluación del Aprendizaje en Estudiantes con Discapacidad, participantes en diferentes programas académicos y un avance que tiene que ver con mi tesis doctoral, la construcción de la justicia curricular en la educación superior situada en la ecología de saberes de grupos minoritarios discriminados y excluidos. como ustedes ven, nuestra postura es más desde, digamos, desde la justicia. Si nosotros nos estamos buscando más desde una postura ética, política, en lo que tiene que ver con la responsabilidad en términos de la población y desde ahí, entonces, para que entendamos dónde nos vamos ubicando. Voy a referir en primera instancia a la propuesta de evaluación y a ver si alcanzó a hablar sobre la ecología de saberes. En el caso de la evaluación del aprendizaje, hicimos un trabajo con docentes, digamos, como a raíz de una serie de inquietudes que presentaban docentes de los diferentes programas académicos con relación a la población con discapacidad y, digamos, hicimos una caracterización de dónde estaban esos docentes, cuáles eran sus principales preguntas en ese momento esta experiencia lleva casi tres años, en ese momento participaban entonces cinco estudiantes con discapacidad de los cuales dos que todavía hacen parte del programa, dos con discapacidad intelectual. Entonces, voy a referir en primera instancia a esta propuesta. ¿De dónde surge entonces acá? Había una pregunta y es, bueno, ¿cómo evaluar y qué evaluar? Era, digamos, la pregunta recurrente de los docentes y en ese sentido en esos ¿cómo y en esos qué? nos encontramos en, digamos, a partir de grupos de discusión o sea, conversatorios con los profes nos encontrábamos que las prácticas de evaluación eran unas prácticas hegemónicas, es decir, que no había diferenciación en cuanto a la evaluación que se aplicaba absolutamente para todos los estudiantes igual para los, digamos, los chicos que presentan discapacidad. Segundo, entonces, se asignaban, digamos, las calificaciones, digamos, muy subjetivas, porque entonces estábamos en extremos o se calificaban muy bajito a los chicos poniendo notas de cero, uno, en fin, porque no lograban los aprendizajes o se iban al otro extremo y era ponerle la nota mínima precisamente más desde el pesar, o sea, como que hacíamos con ellos, entonces, eran como los dos aspectos que nos encontrábamos allí con, digamos, en la práctica con los docentes. También, entonces, la pregunta era por, bueno, ¿qué va a pasar con estos muchachos en su desempeño profesional? ¿Para dónde van con estos programas? Eran diferentes programas unos en ingeniería, otros en sistemas de información, otros en la licenciatura en educación preescolar, es decir, había diferentes opciones y no hay, pues, como un programa en la cual, digamos, que está amarrado como oferta, sino que nosotros, pues, abrimos todo el abanico para todos los estudiantes. Y el otro elemento que nos encontramos fue el desconocimiento con relación, ¿qué se podía privilegiar con relación al perfil profesional? Ustedes saben que los programas académicos en educación superior, entonces, hay una gama con relación al perfil profesional que, en la realidad, cualquier chico no lo logra, es decir, uno piensa que todos los estudiantes que pasan por el programa académico logran el perfil profesional y eso no es cierto. entonces, aquí se hacía, digamos, la connotación o el llamado era porque era un estudiante con discapacidad, es decir, se hacía ese señalamiento, pero para el resto de estudiantes no se hacía qué pasaba con el perfil profesional. Entonces, fue como una reflexión que se hizo con los docentes que, digamos, podríamos manejar en ese proceso. Entonces, nos dimos a la tarea de, a partir de estas inquietudes de los docentes, formular una propuesta y en ese proyecto primero nos ubicamos en la concepción de justicia curricular y esa justicia curricular nosotros la ubicamos desde autores como Santomé Torres en los cuales nos dicen primero que hay que responder, un currículo responde a las necesidades y a las urgencias de los colectivos sociales. Es decir, eso es lo primero que nosotros tendríamos que revisar y en términos educativos, es decir, no en términos de su discapacidad sino en términos educativos. Segundo, conocer aquello que no se sabe. Entonces, muy importante, bueno, en términos de esas prácticas, esos saberes, las aspiraciones, los deseos, bueno, Daniela tiene unas aspiraciones, Felipe tiene unos saberes, Francesca tiene unos, también unas prácticas, unos saberes en términos de una persona que es cierto, que actúa en el contexto de lo cotidiano y eso es lo que nosotros como docentes universitarios desconocemos en torno qué hay detrás de los sujetos. El otro elemento entonces es apreciar logros y aprender de las experiencias. Entonces, es un llamado a entender que cuando trabajamos con la discapacidad nosotros somos los que estamos aprendiendo. O sea, no es la otra persona la que aprende lógicamente desde el aprendizaje pero nosotros desde la discapacidad somos los aprendices. Y retomamos inclusive un concepto de Inés Ducil que ayer Emiliano lo mencionaba en términos de la evaluación y es mirar las prácticas de evaluación con otras lupas. Es decir, esa fue como nuestra primera reflexión y asumir y considerar las evaluaciones como actos políticos vinculados a la justicia. Es decir, eso nos llama a un tema de justicia. Cómo ser justos con el otro, cómo realmente responder a esas capacidades y a esas posibilidades que tiene entonces el ser humano. La justicia curricular tiene unos principios que son fundamentales y es, bueno, entender los intereses de los menos favorecidos. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un principio importantísimo y es que nos hemos situado siempre desde el déficit, desde la discapacidad, pero no hemos indagado cuáles son los intereses realmente de las personas que están llegando a nuestro contexto educativo. Segundo, lo que es la participación en términos de la voz del otro, que es un elemento que en los últimos años es un llamado importante a que escuchemos al otro, que es importante la participación, que siente, que cree, que piensa el otro en un contexto, por ejemplo, como en este caso de la educación. Y lo que es la producción histórica de la igualdad, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros hemos sido también la educación es excluyente, la educación digamos, genera discriminaciones en las prácticas internas. Entonces, es muy importante tener claro cuál ha sido esa trayectoria en términos de la exclusión y la discriminación que han tenido los diferentes sujetos a través de la educación y que es, digamos, muy distinto a lo que ocurre en la educación superior porque, digamos, cuando estamos en la educación inicial o en la educación básica y lo decimos porque las historias, las narrativas que nos hacen los muchachos, todos ellos entonces nos plantean diferentes situaciones. Esta es una postura de Connell como para apoyar este proceso. ¿Qué fuimos encontrando entonces en nuestra experiencia que en el caso de los docentes? Lo primero es el tema de las estrategias. Entonces, nos encontramos dos estrategias fundamentales que nos ayudan en este proceso, digamos, en términos del aprendizaje. El pictograma. Recordemos que los pictogramas son esas imágenes globales que nos ayudan a procesos de comprensión. Entonces, fuimos, digamos, interactuando en términos de esos lenguajes, aquellos términos que eran nuevos completamente en el discurso, la disciplina, del programa académico y desde allí entonces para que el estudiante fuera generando una comprensión frente, digamos, a una asociación. O sea, nosotros sabemos que nosotros manejamos mucho los aprendizajes por asociación. Entonces, el pictograma fue una de las estrategias que más nos ayudó para facilitar procesamiento de información y para lo que es comprensión. Y los organizadores gráficos básicamente para hacer síntesis, pero entonces no es el mapa mental como lo hemos nosotros conocido tradicionalmente, sino que es el organizador gráfico que hace entonces digamos el chico con discapacidad y que ahí entonces nosotros requeríamos otra estrategia porque a veces los organizadores gráficos uno los interpreta, pero la pregunta es ¿qué quiso decir el otro? Entonces, los organizadores gráficos en este caso con los chicos con discapacidad intelectual, nosotros siempre les pedimos es que nos narren qué fue lo que plasmaron en el organizador. Es decir, se requiere acompañarlo de una narrativa para entonces conocer qué es lo que se plantea en esa síntesis. y lo que van organizando los chicos es como tipo un cuaderno casi con sus organizadores gráficos que van sintetizando absolutamente todas las temáticas. Este trabajo se ha hecho en el acompañamiento con los docentes, con estudiantes de prácticas de las licenciaturas y que ha facilitado mucho como ese acercamiento, también hemos tenido una apertura grande desde los docentes que permitan el acceso a las aulas de clase precisamente como para hacer el acompañamiento. La otra estrategia que hemos implementado es la observación y el registro. Esto es importante porque entonces nos permite ver que hay acciones, que hay procesos, que hay prácticas que van sucediendo en el aula y que no quedan plasmadas porque como nosotros somos muy esquemáticos, es decir, somos de, bueno, presenta el artículo, presenta el informe, presenta el ensayo, presenta el mapa, presenta, ¿cierto? O sea, somos de productos pero no de observación de prácticas de aula, es decir, en lo universitario somos muy de ese esquema. Entonces, fue necesario empezar también a trabajar lo que tenía que ver con la observación y el registro y como les digo, eso también lo ayudamos con los estudiantes de las licenciaturas en sus procesos de práctica. La interacción pedagógica, un elemento fundamental en esa observación era cómo se daba la relación, cómo se daba la comunicación con el otro. Es decir, si los lenguajes sí eran lenguajes que eran propios, ¿cierto? Para cualquiera, para Daniela, para Felipe, para Luis, para María, para Gloria, o sea, cómo esos lenguajes sí llegaban al otro. Entonces, nos dimos cuenta que eran lenguajes muy profesionalizantes, que eran propios de la disciplina y entonces había que empezar a bajar los lenguajes. eso que implicó que en un sistema de apoyo fue necesario paralelo trabajar con los chicos en lo que tenía que ver con esos lenguajes que eran específicos y que requieren precisamente para facilitar digamos la comprensión de esos saberes y lo que tiene que ver con la formación específica del programa. En la interpretación y la realimentación permanente es fundamental, es decir, estos chicos necesitan que de manera clara, precisa y de manera secuencial nosotros estemos siempre haciendo la realimentación porque partimos como del imaginario de pensar que todos, ¿cierto? Cuando tú tienes un grupo en el aula de clase y tú crees que todos aprendieron y sólo cuando llegas a las evaluaciones te das cuenta de lo que está pasando en ese proceso. Entonces, nos invita a esa situación. Y el otro aspecto fue la práctica la práctica se ha tenido que dosificar, la práctica se ha tenido que acompañar con unos manuales mucho más específicos en términos de lo gráfico, en términos de apoyos visuales que ayuden entonces a los chicos precisamente a procesar la información y que permita digamos llegar a esos procesos digamos que se exigen en términos de la práctica profesional para que lleguen entonces a una práctica independiente. Yo quiero aclarar que los dos chicos que tenemos con discapacidad intelectual ayer lo hablábamos con Lidia y con Giovanni son chicos que son hijos de la inclusión entonces son chicos que llegan con unas condiciones distintas digamos al contexto universitario y ahí hay que agradecerle lo que ha hecho la educación básica y media digamos en ese proceso porque no podemos entonces desconocer esa trayectoria que han tenido entonces estas personas antes de llegar al sistema de la educación superior con los jóvenes entonces ¿qué hay que hacer? miren la estrategia de aprendizaje requiere que sea aprendida por el estudiante es un error desde nosotros pensar y ese fue uno de los éxitos digamos de la experiencia ¿por qué razón? porque era pensarse entonces que el otro sabía cómo hacer las cosas y uno de los problemas era o la comprensión de lo que había que hacer en términos de lo temático o cómo hacerlo entonces nos encontramos que uno de los problemas está situado es en el manejo de la estrategia entonces la estrategia de enseñanza debe convertirse primero en una estrategia de aprendizaje para el estudiante entonces eso es muy importante gracias esto nos evita entonces a nosotros minimizar lo que tiene que ver ensayo y aporto o sea eso evita que entonces el estudiante esté ahí al azar con digamos con estas situaciones es necesario entonces como les decía la reflexión sobre la acción esto nos permite conocer entonces la voz digamos del estudiante con las familias también fue necesario involucrarlos y nosotros nos llevamos una sorpresa este es el testimonio de una de las familias cuando dice para ingresar a la escuela me dijeron que necesitaba un acompañamiento de alguien ahí para estar pendiente de él y para que les estuviera colaborando y yo asistía al colegio con él todos los días cuando empezamos a hacer los procesos con la familia que fue un apoyo que se dio desde bienestar institucional entonces esta misma familia decía en la universidad fui aprendiendo que mi hijo se podía desenvolver solo y que yo le tenía que dar la oportunidad de aprender rápido a hacer las cosas ¿cuál era el temor de las familias? era primero la negación del diagnóstico o sea de entrada ellos no nos comunicaron que eran unos chicos con discapacidad y entonces aquí vino el temor a que por los reglamentos que tenemos en la educación superior entonces se suspendiera al hijo digamos del contexto universitario sin embargo esa no era la postura de nosotros y lo otro que se encontró es que había digamos una excesiva actitud con relación a controlar los resultados en términos de producto es decir el padre de familia estaba más interesado entonces ya hiciste el artículo ya llevó el ensayo ya llevó no sé qué ¿cierto? para la universidad era en eso pero no estaba preocupado por los procesos entonces fue necesario empezar a intervenir ese tipo de situaciones y de hacer un proceso de digamos de cooperación entre docentes y digamos familias ¿qué nos va dejando este trabajo? primero es necesario planear situaciones reales eso es muy importante es decir para que el aprendizaje sea significativo entonces hay que partir de situaciones reales y no a veces como pensamos en el aula que no las imaginamos o le decimos al estudiante imagínese ¿cierto? entonces hay que partir de situaciones reales segundo es necesario entonces partir de esos conocimientos que son tácitos declarativos como tal y poco a poco llevarlos a procesos entonces de aplicación en el contexto y lo que tiene que ver con la transferencia la estrategia como decía ahora debe ser digamos una estrategia que debe ser aprendida la estrategia de aprendizaje en este caso normalmente genera un esquema en términos cognitivos ese esquema hay que ampliarlo con otras estrategias cuando eso se logra con el estudiante entonces lo que buscamos ya posterior es insertar digamos nuevas estrategias nuevas opciones y complejizar el proceso la narrativa para nosotros es fundamental es decir es muy importante escuchar el estudiante es fundamental también la trazabilidad es decir es necesario que el estudiante con discapacidad intelectual y el estudiante con autismo sobre todo hagan un proceso de planeación previo de los procesos eso nos ayuda a que entonces no estemos con el tema del ensayo y el error sino que realmente puedan ser mucho más asertivos nuestros chicos encontramos que hay mayor capacidad de decisión en los estudiantes el importantísimo entonces en términos del perfil profesional definir las metas y esas son las que se nos convierten para nosotros en una posibilidad en términos de estrategias también de aprendizaje y enseñanza en este momento porque nos encontramos que los docentes recordemos que no estamos hablando de docentes de la facultad de educación estamos hablando de un docente de educación superior entonces desconocían que digamos en términos de las estrategias que hay unas estrategias que son para aplicación otras para transferencia otras para la comunicación otras para la síntesis esto se fue logrando también porque paralelo se fue generando un diplomado de formación con los docentes entonces ayudó mucho digamos a que se diera digamos este proceso las conferencias en video porque nosotros las utilizamos mucho en educación superior era necesario explicarle primero al estudiante el contexto del video porque a veces somos muy dados también a que hoy traemos para la clase un video o recomendamos un video para que lo digamos lo revisen de una página web entonces al chico hay que darle el contexto de ese video porque es muy importante para facilitar procesos de comprensión la interiorización de los lenguajes como les decía ahora es muy importante es decir la medida que vamos a adquirir el chico va adquiriendo los lenguajes propios digamos de ese saber disciplinar o de la formación del programa entonces lo que hacemos es que lo pasamos a que use ese lenguaje tanto desde lo escrito como desde lo verbal eso es muy importante porque es la manera como él va a hacer la aplicabilidad digamos de estos lenguajes y lo otro es ratificar la necesidad de un acompañamiento a los docentes para modificar prácticas esquemas o sea eso ya queda más que visto en este proceso bueno y en la ecología de saberes yo no sé cuántos minutos me van a dar lo va a ser muy preciso en la ecología de saberes complementando las ecologías de saberes son esas prácticas pero no cotidianas las prácticas que hay detrás de los sujetos que están invisibilizadas que no conocemos saberes que no que no existen por ejemplo nosotros nos encontramos que el tema por ejemplo de los trueques aún existe en muchas culturas entonces nos dejamos digamos a la tarea de empezar como a rescatar ese tipo de saberes que hay alrededor digamos de los estudiantes también y retomamos acá todo lo que es epistemología del sur en el caso de Santos que es quien trabaja todo lo que es ecología de saberes y esas ecologías de saberes tienen un tienen una situación entonces yo no puedo imaginármelas o pensármelas en otro lugar tengo que proyectarlas en el contexto donde está el estudiante en este caso si está en un programa entonces de ingeniería en un programa de comunicación social o de enfermería hay que pensarlas en ese contexto de actuación para ver cómo armonizamos entonces lo que se llaman los conocimientos científicos con los conocimientos humanistas que están en esos saberes entonces de los estudiantes en esta ecología de saberes muy puntual que nos encontramos primero que hay en los estudiantes con discapacidad hay un autorreconocimiento con relación a las capacidades y las limitaciones es decir son conscientes hasta dónde está su límite en términos de lo uno y de lo otro y eso es muy importante porque entonces lo que nos está diciendo es que es un sujeto consciente un sujeto activo un sujeto que se autorepresenta digamos en el contexto universitario segundo son sujetos muy resilientes tienen una capacidad de adaptación yo no sé si es historial que han tenido exclusiones y discriminaciones los ha hecho resilientes nosotros estamos todavía por resolver qué los qué los ha hecho resilientes para que lleguen con esa capacidad de adaptación en educación superior ven la educación como una oportunidad de hecho ellos lo proyectan y hay dos elementos que hemos encontrado muy importantes la persistencia es decir son chicos que persisten como decimos nosotros persisten insisten en la acción en lo que quieren lograr en lo que en lo que digamos en su actividad y la otra la proyección laboral son chicos que tienen claro para dónde van la cotidianidad está caracterizada entonces en este momento por la independencia familiar esta es otra práctica que se encuentra ya hay mayor interlocución de pares sin discapacidad o sea porque no estamos limitándoles a que sea solo entonces la interacción entre ellos sino que sea una comunicación mucho más amplia hay ausencia de jerarquización de la diferencia qué quiere decir esto no es el rótulo de la discapacidad nosotros no tenemos digamos el contexto de actuación para nosotros no es la discapacidad sino al contrario es la discapacidad y lo otro que nos hemos encontrado gracias Felipe también minuto Felipe los espacios de tolerancia no son equivalentes al reconocimiento de la diferencia es decir la tolerancia puede estar marcada en respeto por el otro pero eso no quiere decir que somos comprensibles al otro o sea eso no quiere decir que hay empatía realmente por digamos lo que sucede con relación a las personas con discapacidad ¿cuáles son entonces los retos en ese minuto que me está regalando Felipe? uno el aprendizaje situado es decir nos queda claro nosotros tenemos que trabajar desde aprendizajes sociales desde aprendizajes que estén contextualizados segundo trabajar desde el enfoque potencial del aprendizaje es decir lo que nos interesa es la capacidad del sujeto en las situaciones el aprendizaje autónomo porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros que realmente sea un sujeto que pueda participar que pueda realmente desenvolverse el compromiso de la educación superior es que se revierta en términos de lo social o sea ese es nuestro gran reto el enfoque dinámico de la evaluación nosotros entonces tenemos que buscar muchas mediaciones culturales ubíquense en Vigosky en fin todo lo que implican los instrumentos de la cultura con relación a la mediación y lo otro que es muy importante para nosotros es la categoría nueva en la cual nos podemos nos queremos digamos posicionar es un reconocimiento de sujetos contemporáneos vistos desde las capacidades las expectativas y las proyecciones esos son los sujetos que nos están llegando en este momento con discapacidad a la educación superior y nosotros necesitamos formación en empatía bueno aquí les dejo la bibliografía y si quiero leerles este es mi este es mi pensamiento la oportunidad está en abrir espacios para que las personas vuelen a partir de sus capacidades solo necesitamos mediadores que comprendan sueños inmersos en sus proyectos de vida y contribuir en formar sujetos autónomos no victimizados hoy y necesitados en la discapacidad muchas gracias yo le hubiera dado otros 20 minutos Jorge Iván porque han sido 20 minutos de música para mis oídos yo no estoy autorizado aquí a hacer comentarios pero un periodista que no delibere no está vivo el método narrativo Jorge Iván por la tarde ojalá nos encontremos en la mesa en la mesa de trabajo porque tenemos que hablar del método narrativo narratic de aquí sea usted qué maravilla poder sintonizar todos estos procesos y qué gran suerte encontrarnos con algo como esto que nos ha enseñado en 20 escasos minutos Jorge Iván muchas gracias insistirles a las nuevas personas que hayan llegado en que vale la pena que es importante perdóneme que es importante escoger la mesa en la que van a trabajar esta tarde en las fichitas blancas que tienen ponen su nombre y ponen la mesa en la cual van a trabajar esta tarde bien vamos en una carrera contra el reloj y tenemos nuestra cuarta ponencia del día la universidad un espacio para el reconocimiento y la inclusión una mirada de la multiculturalidad y la diversidad educativa lazayista esta ponencia está a cargo de Gilda Toro Prada arquitecta candidata a doctora en diseño y creación de la universidad de Caldas magíster en docencia de la universidad de la Salle especialista en administración y gerencia de la universidad EAN activista en el tema de la educación inclusiva a través de la sensibilización del quehacer de las profesiones dedicadas a campos humanísticos sociales arte urbanismo arquitectura y diseño a través de la consolidación de una cultura incluyente desde la investigación y la práctica directora de laboratorio para la inclusión inclusalle igualmente Andrea Marcela Rodríguez Méndez psicóloga de la universidad Santo Tomás especialista en educación y orientación familiar de la fundación universitaria Monserrate y magíster en educación línea de justicia y convivencia escolar de la pontificia universidad javeriana dice acá también que tiene amplia experiencia en el campo educativo como orientadora escolar del distrito y psicóloga del centro de servicio apoyo y promoción estudiantil de la universidad de la Salle dedicada a emprender el proyecto de acceso permanencia y egreso de los estudiantes en condiciones de discapacidad desde la vicerrectoría de promoción y desarrollo humano la universidad un espacio para el reconocimiento y la inclusión querido juez comienza a contar el tiempo en este momento bienvenido gracias buenos días vamos a descontar este tiempo por una fallita técnica acá pero pero aquí a ver si alguien me ayuda aquí a sacar esto no puedo está duro bueno ok pues de antesala tener al doctor Jorge Iván Correa Alzate pues me encanta porque yo no voy a yo soy como un músculo de leche hoy acá porque es que un arquitecta hablando de lo que ustedes sí saben que yo no sé pero que aprendo cada día con los actores que son mis amigos y con todos estos procesos nosotros estamos más basados en las didácticas que forman mentes personas para poder trabajar con poblaciones vulnerables y en esa vulnerabilidad pues estamos todos inmersos y por eso todos esos procesos didácticos que usted nos hablaba en este momento pues son importantes para nosotros y ahora al final de nuestra intervención vamos a compartir con la psicóloga una primera experiencia que tenemos como una retrospectiva como universidad muchas gracias a la universidad Rosario a la profesora doctora Inés Elvira por abrirnos la puerta a Giovanni del ministerio de educación a la profesora Livia de la pedagógica y hacer esta participación con nosotros con esta mirada que es un poquito diferente que pareciera que fuera técnica pero empieza a sensibilizar procesos me prestas me prestas el aparatico por acá ok ¿cómo se pasa esto? por acá yo sé que como todos ya quieren salir al refrigerio como que lo supuse y puse esta primera imagen para todos porque eso es lo que nosotros entendemos como diversidad o sea la cultura la danza la gastronomía nuestro país tiene una identidad gastronómica en cada región y esta sabrosura es parte de lo que también llevamos por dentro bueno estamos enfocados en esa diversidad y lo que enseñamos a nuestros estudiantes es esto el respeto por la otredad por esa diferencia y desde que llegamos al aula uno piensa bueno con qué expectativa llega el estudiante y qué es lo que nosotros debemos sembrar en sus corazones en el área en el área de diseño arquitectura y humanidades hay unos imaginarios como estos y hay otros que piensan que van a ser los megaconstructores de edificaciones o de pronto otras cosas más contemporáneas qué dejamos en los corazones de los estudiantes no es diseñar un espacio un objeto no es una cuestión netamente estética sino mirarse a sí mismo y mirar al otro de cómo debemos responder a esto entonces cuál es la tarea de muchas carreras para ustedes es un poco más identitarlo este proceso pero las carreras de diseño de arquitectura también tiene una responsabilidad social de responder como una semilla como parte de un proceso y una solución entonces este lema dice por qué tratamos a veces miren este espacio de unificar el mundo si es tan diverso cada quien necesita una respuesta diferente desde la diferencia desde dispositivos desde la gestión desde mirar la capacidad por eso en los espacios se llaman factores capacitantes cómo potencializo la capacidad de cada quien para acceder para llegar para desplazarse para mirar para escuchar entonces miren tan sencillo cómo miramos la diversidad no con la silla de ruedas no señor miren este señor que ustedes ven aquí este zurdo si han visto cómo se pone el café y el azúcar sensual al revés como bailaba Michael Jackson hacia atrás eso eso también es ser diferente el gordito el gordito que representa la sabrosura de un baile si o a veces estos flaquitos tienen más fuerza que cualquiera eso es diversidad si o a veces esta foto confieso que la tengo antes de cuando fuera presidente a veces los adinerados pueden estar muy tristes o por el contrario quien no tiene lo da todo y la belleza de este par de chicas si bueno y esto lo enseñamos a nuestros estudiantes si entonces cómo llamamos las personas por su nombre y no por la condición si bueno esto lo conocen ustedes más este joven que ustedes ven aquí es arquitecto de baja talla este gigante este gigante está aquí en la exposición porque la exposición que estamos compartiendo con ustedes hoy pues es un poco atrevida atrevida porque ustedes saben de este proceso psicosocial si pero sin embargo queremos dejar este granito que aquí están nuestras cómplices las dos ella es la autora intelectual como de todo crimen yo la autora material para poder llevar y traspasar esa frontera este chico hace parte de la exposición es una de las historias que están narradas aquí con su baja talla sube andamios sin miedo contrata licita y es un arquitecto pues experto en estos temas también de accesibilidad un poco para refrescar cómo miramos la diferencia esta chica que se llama Evelyn Glenn que es sorda profunda va por el mundo dejándose el legado de vida de cómo aprender a escuchar ella es música de conservatorio en cambio este es un arquitecto que se llama Chris Duny que es ciego y cómo entonces cómo hace pues hace planos en relieve y aquí pues otros ejemplos que de pronto son ya más conocidos para poder sentir también la diferencia de la edad de la condición y miren y los imaginarios que de pronto a veces queremos que llegaran que llegaran a ser realidad bueno entonces nosotros qué hacemos en realidad nosotros obviamente como la profesora del SENA decía ahora nosotros hablamos un poco más de accesibilidad pero la accesibilidad no es un proceso de rampa la accesibilidad es el pretexto que genera procesos de inclusión entonces este este símbolo que es el símbolo internacional de la accesibilidad y no de la discapacidad miren todos los imaginarios aquí bueno cuestiones un poquito más chistosas porque lo accesible es lo que puedes tener tú él ella en el servicio en el producto entonces miren este señor que está aquí embarazado miren la cantidad de formas como las personas se imaginan cómo es llegar a ser accesible algunas personas miren esto es inconcebible a este que puse aquí un poquitico a veces los políticos piensan que la accesibilidad para generar más más adendos y votos cierto y este último dibujo es lo que estamos enseñando en las escuelas de arquitectura a partir del proceso que nosotros llevamos que la accesibilidad también está en la mente de la proporción de los espacios bueno la constitución nacional de Colombia el consejo profesional de arquitectura los curadores todo todo está escrito la normalización sin embargo no se cumple todavía en nuestro país entonces la universidad de la Salle es una universidad que propende por un proceso de acompañamiento a la vulnerabilidad a poblaciones que más requieren ha dejado que nosotros tengamos dentro del currículo una materia de accesibilidad de diseño universal a nivel institucional un proyecto bandera que se llama Utopía Utopía están chicos que han sido víctimas del desplazamiento forzado que llegan a un campus en la ciudad de Yopal y ya hoy tenemos como dos promociones una primera promoción cierto a nivel de disciplina en la arquitectura llevamos 11 años ya en estos procesos tenemos un laboratorio para la inclusión estos todos son arquitectos que estamos haciendo una intervención diagnósticos en diferentes zonas espacio convenios y lugares donde hemos estado ya trabajando un poco los ilustro acá jornadas de sensibilización que hacemos brigadas de observación encuentros que hemos generado con diferentes alianzas esto lo hicimos a nivel nacional porque las facultades de arquitectura lastimosamente han olvidado que esto es una condición esencial en la formación entonces hicimos desde la universidad una mirada en diferentes ciudades sobre sociedades incluyentes que deben ser intervenciones en entornos ya más específicos lo decía el profesor desde la señalización desde el movilizarlo desde la percepción son elementos que vamos dejando una huella y una marca todo arquitecto hoy en día de la universidad de la salle para graduarse entrega como una bitá con un portafolio muy editado que está en línea y está impreso el impreso tiene braille y el que está en línea tiene una audiodescripción con club station y lengua de señas o sea la inclusión tiene que ser per se en todo momento diferentes ejercicios que hemos hecho con el INSS y con todas las alianzas que tenemos esto es la simbología accesible para la inclusión elementos talleres también de dispositivos esto fue muy interesante un ejercicio le llamamos una experiencia deliciosamente gastronómica entonces fue un ejercicio con un chef que nos hizo una preparación para entender cómo es el protocolo al no mirar al no poder ver todos los estudiantes hicieron esto porque para poder diseñar también hay que vivirlo bueno este es Juan Carlos Ortiz comunicador social de la cámara representante que es ciego que nos ha acompañado en varios procesos esto estuvimos el año pasado con el IDT haciendo un ejercicio sobre el turismo accesible en la Candelaria que es tan difícil y pues es donde más se recibe público en nuestro país vamos haciendo recorridos brigadas aquí un poco del ejercicio que hacemos a diario bueno entonces yo creo que esto por acá es algo que les traje que ayer me me estaban diciendo que si podemos llevar algunas de las exposiciones ese tablero braille no sé si lo ven en pantalla nació de esta idea para que todo el mundo aprenda un poco por lo menos que sepan que existe el braille entonces hicimos un tablero grande que es este que ustedes ven aquí entonces por lo menos aprender que existe y como es la lectura y la escritura y todo esto que nos ha llevado hoy en día estamos haciendo un ejercicio de revisión de todos los documentos del distrito y también a nivel nacional con las mesas de técnicas del consejo nacional de discapacidad asumimos la secretaría técnica para la construcción del observatorio colombiano de accesibilidad y el plan de accesibilidad colombia en eso es que estamos trabajando hoy en día esto estamos haciendo a nivel nacional ejercicios con las diferentes alcaldías diagnósticos de observación y bueno hasta ahí esta parte ahora que viene hacia el interior un poco entonces aquí les va a contar un poco Andrea y ya terminamos la segunda parte entonces mientras yo busca entonces hemos tenido un acompañamiento hacia el exterior y sobre todo procesos en la formación hasta ahora estamos empezando a hacer el ejercicio de reconocimiento de la población con discapacidad en nuestra universidad buenos días bueno en este ejercicio también desde bienestar universitario nos preguntamos bueno cuáles son esas barreras actitudinales además de las físicas que hay en nuestra universidad y decidimos formular una encuesta a los asistentes académicos donde miráramos como factores de riesgo factores protectores pero además si los asistentes académicos que son los que tienen contacto con los estudiantes tenían conocimiento de que en la universidad hubiera población con discapacidad en este ejercicio entonces hablamos le quisimos colocar un nombre romántico y le colocamos de la invisibilidad al reconocimiento y esto porque tomamos a un filósofo y sociólogo llamado Adson Honneth que nos dice que la desigualdad y la negación de derechos se sirven de la invisibilidad y del silencio y esto al mirar la realidad con las con las respuestas de las encuestas no se alejó mucho de que hubieran estos procesos de invisibilidad entonces aquí quiero que retomemos este concepto del reconocimiento y Adson nos propone tres esferas para comprender lo que pasa en esta categoría la primera es la esfera del amor el amor son esas relaciones primarias que incluye la familia los amigos y los grupos de referencia donde el sujeto interactúa y genera procesos de autoconfianza cada forma de reconocimiento corresponde a un el no reconocimiento en esa esfera corresponde a una forma de menosprecio y eso genera un daño en el desarrollo psíquico de la persona entonces en esta esfera del amor cuando hay maltrato psíquico maltrato físico violaciones nos genera un daño en la integridad física y un daño en la autoconfianza en la esfera del derecho son aquellos principios universales que no dependen de un orden social cultural sino que independientemente del lugar son generales y cualquier forma de menosprecio en esta esfera pues nos genera una exposesión de derechos y un daño en la integridad social y finalmente la esfera social que es la que nos da aquella información para generar valores sociales dependiendo de un contexto cultural donde generamos si hay una forma de no reconocimiento en esta parte pues generamos procesos de estigmatización entonces teniendo en cuenta estas tres categorías yo les voy a ir compartiendo los resultados en términos de la encuesta y en términos de una entrevista en profundidad los asistentes académicos nos comenzaron a referenciar algunos estudiantes que ellos creían que podían tener algún tipo de discapacidad y desde bienestar universitario los hemos ido llamando uno a uno para hacer una entrevista a profundidad y conocer cuál ha sido su experiencia desde la universidad en ese sentido entonces en primer lugar vamos a tomar la esfera del amor la esfera de la familia y aquí nos refieren que hay según los estudiantes ellos perciben un mayor apoyo para la discapacidad física y sensorial que para la psicosocial y aquí les quiero resaltar pues la voz de ellos y dice así aunque mi familia sabe mi problema no siento apoyo ni hablo mucho con ellos al respecto pues ellos piensan que es cuestión de actitud que eso solo está en mi cabeza por eso hablo lo mínimo con ellos para evitar discursos la verdad siento que no me comprenden mi madre dice pídale a Dios que eso se le quita esto no lo refería un estudiante con trastorno obsesivo compulsivo entonces se observa que hay una actitud como mágica como unas creencias que vienen de la persona frente a la discapacidad psicosocial aumento refieren también que hay un aumento a partir del diagnóstico entonces es que cuando se descubre la discapacidad la familia tiende a unirse y a generar unos apoyos frente al estudiante también refieren un comportamiento de sobreprotección entonces decía un estudiante pareciera que no quisieran que me independice entonces en esta esfera del amor hay unos límites entre la conexión familiar pero también la autonomía que se le debe generar a los estudiantes en la esfera del derecho entonces si quieres la pasamos acá entonces en la esfera del derecho encontramos unos factores de riesgo y unos factores protectores voy a comenzar por los protectores los asistentes describen programas de apoyos basados en las necesidades académicas cada programa refiere que por corte tienen la lista de los de los que digamos que no alcanzaron sus objetivos académicos y se les hace un seguimiento desde los programas un 23% escribió programas de acompañamiento a lo convivencial y familiar desde el programa arquitectura se reconoce la iniciativa de Inclusalle sin embargo consideran que es importante que la mayoría de los docentes empiecen a apropiar este tipo de iniciativas y reconocen el apoyo por parte del centro de servicio promoción y apoyo estudiantil haciendo seguimiento a los casos especiales ¿qué hay por mejorar? hay una total ausencia de registros que aporten a las cifras reales de los estudiantes con discapacidad y si hablamos que si el reconocimiento es la primera forma de inclusión pues hay que comenzar identificándolos y que cada asistente conozca cuál es la población con la que trabaja si no estaríamos hablando de un falso reconocimiento información resguardada sensible desde lo jurídico y clínico los asistentes dicen no, no te puedo contar esa información porque el estudiante no quiere que nadie sepa porque hay un encubrimiento que ya más adelante lo vamos a ver falta de conocimiento sobre la terminología me referían para hablar de discapacidad casos de varicocele desmayos recurrentes bueno entre otras entonces hay que hacer capacitación con ellos se identifican barreras de tipo físico y de comunicación y dificultades en los procesos de diagnóstico y en la parte social que es muy interesante encontramos estos procesos de estereotipos que son los conocimientos que a nivel cultural hemos nos hemos puesto de acuerdo para generar una categoría entonces aquí dice me dicen que es cuestión de actitud yo no sé de dónde sacar la actitud entonces creemos que desde la parte psicosocial el poder está en el estudiante y digamos que esa es la explicación y no alcanza a ver una comprensión de pero también hay un autoestigma ellos no lo dicen se encubren por el temor a ser rechazados entonces hay estudiantes que me han dicho ninguno de los profesores saben que yo tengo hipoacusia siempre creen que soy despistada y prefiero que crean eso hay prejuicios entonces si se enteran de mi condición es posible que me saquen del programa prefiero no contarle a nadie si igual no van a hacer nada y comportamientos de discriminación entonces frente a lo social nunca me invitan a nada solo me buscan por lo académico ellos no se interesan en lo que yo hago por lo tanto yo me abstengo de acercarme a ellos entonces vemos también unos procesos de aislamiento prevención temor por reacción de los otros entonces encontramos no todos los estudiantes pueden comprender la problemática por la cual están pasando los compañeros hay actitudes distantes frente a las necesidades de los otros entonces aquí un chico que tenía obsesivo trastorno obsesivo compulsivo me decía yo sé que el profesor me mira y hace gestos y él se acerca y me pregunta y yo le trato de contar y me dice sí, perfecto entiendo está bien entonces pues digamos que no y digamos que no está más desde el profesor porque hay una falta de conocimiento no saben a veces cómo reaccionar y entonces esto hace que el estudiante no se sienta comprendido y una limitación y empiece a limitar los contactos sociales entonces casos como estudiantes que me dicen que en los huecos se van a ciertos sitios donde nadie pasa para quedarse ahí y pasar el tiempo entonces es muy importante empezar a hacer intervenciones frente a lo social porque entre más apoyo social haya más fácil será el tema de la inclusión y nuestros estudiantes pues no estarán en una vulnerabilidad relacional y aquí pues los caminos que hay que seguir para pasar del descubrimiento porque ya estamos identificando a estos estudiantes y estableciendo diálogos con ellos necesitamos ahora pasar del descubrimiento a la inclusión entonces aquí hay como unas enseñanzas de este primer ejercicio entonces representaciones sociales y discursos basados en la minusvalía fragilidad y del déficit que sitúan el problema en el sujeto y no en las interacciones se requiere se requiere de procesos de visibilización y reconocimiento de la realidad del otro desde un enfoque diferencial y de derechos generar espacios de diálogo desde los protagonistas y ahí nos toca empezar a hacer ejercicios de enamorarlos porque no ha sido fácil llamarlos y decirles ven que queremos escucharte a una entrevista muchos me dicen no Andrea no quiero hablar de mis cosas ¿para qué? entonces hay que hacer un ejercicio de conquistarlos y de generar confianza aunque se reconoce la importancia de trabajar en procesos de inclusión se observa un alto nivel de desconocimiento de la temática se hace necesario el trabajo con comunidad académica y familiar como lo veíamos al comienzo se tiende a generar procesos de sobreprotección o no hay comprensión por parte de la misma y promover es seguir promoviendo los espacios de interacción y sensibilización por eso la exposición contemplaba discapacidad psicosocial para que empecemos a comprenderlo muchas gracias un momentito bueno entonces para terminar un poco ayer me preguntaban lo que hacemos al interior que ya escucharon y hacia lo que hacemos con las poblaciones estamos haciendo dispositivos diferentes con elementos reciclados sillas caminadores mobiliario bastones esto es muy fácil cualquiera lo puede hacer es muy económico creo que no valdría más de 5 mil pesos y estamos ayudando a diferentes instituciones la fundación unión al INSI también y esto es parte de lo que vamos a llevar a otras muestras esto le llamamos lo que estas tres maqueticas que ven aquí que es complemento de lo que trajimos allá tiene tres colores se llama la semaforización de la inclusión una rampa de esta que se llama amarilla es la que vemos en todas partes no porque sea porque este es buena porque si porque no la que es alta es la roja y de esa bunda Bogotá pero esos son toboganes eso no le sirve a nadie la amarilla es la que también se ve en los edificios nuevos y exageran esas culebras eso se llama accesible pero no es incluyente porque la persona no es autónoma sino que necesita ayuda o hay que llamar al señor que se llevó la llave para que él salva escalera o la plataforma elevadiza y la verde es la que tú puedes usar tú también todos y yo también muchísimas gracias y cualquier cosa a la otra bueno vamos con nuestra cuarta ponencia después de esos 20 minutos entonces vamos a la pausa refrigerar y nos vamos al final con el panel y las respuestas recordarles que al final de la jornada tendrán esta cartilla discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual comprensión retos y estrategias para la educación inclusiva de calidad en el gremio periodístico yo estoy convencido que más del 95% de los periodistas no sabemos qué es discapacidad social no lo tenemos claro psicosocial no entiendo por qué le estoy quitando el psico discapacidad psicosocial evidencia de que no no lo tengo en el chip entonces este es el momento de que nos queden claras unas ideas clave la ponencia se llama discapacidad psicosocial versus realidad construcción de un sistema de apoyos en el contexto educativo y está a cargo de Salam Gómez Mota quien es consultor internacional en derechos humanos y discapacidad enfermero y fisioterapeuta egresado de la universidad del rosario director ejecutivo de fundamental colombia asesor y miembro de la red colombiana de instituciones de educación superior por la discapacidad RIETS es copresidente y CEO de la red mundial de usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría y miembro de la junta directiva de internacional alliance of disability consejero nacional de discapacidad representando a las personas con discapacidad psicosocial en Colombia de 2010 hasta 2020 miembro del equipo que representa Colombia ante el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad de la OEA coeditor y traductor al español de la obra de Peter Littman dejando los medicamentos psiquiátricos estrategias y vivencias para la retirada exitosa de antipsicóticos antidepresivos estabilizadores del ánimo psicoestimulantes y tranquilizantes Salam por favor yo si me parezco un poquito a Gilda tengo que estar suelto porque estoy amarrado se complica la cosa bueno buenos días a todos soy la guinda del pastel cerrando este bloque de conferencias entonces vamos a hablar de varias cositas muy interesantes por donde iremos cuál va a ser nuestra ruta en estos 20 minutos primero que es fundamental segundo evolución de enfoques vamos a trabajar un poco sobre esto dándole más relación a discapacidad psicosocial se han dado cuenta que durante ayer y hoy se ha hablado mucho de discapacidad intelectual 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 y dónde está lo psicosocial no hay mucho trabajo al respecto desde este enfoque particularmente conceptualización de discapacidad psicosocial como decía Hernando la gran mayoría tiene gran confusión respecto a este término y si yo pregunto aquí levante la mano ¿quién dice discapacidad psicosocial? todavía estamos muy cortos frente a eso y que es realidad muy bien empecemos por qué es fundamental fundamental es una organización que nace vamos a cumplir diez años pues ya digamos que conceptualmente los cumplimos este año y digamos que es de las pocas organizaciones que tiene el enfoque de derechos y que trabaja específicamente con discapacidad psicosocial en Colombia ¿cuál es el digamos el valor agregado de la organización que está conformada por personas con discapacidad psicosocial usuarios de servicios de salud mental y sobrevivientes de inadecuadas o malas prácticas en salud mental? también tenemos familiares acompañantes a mí el término de cuidadores me genera escozor algunas veces pero sí necesitamos algunas veces cuidadores y personas que están interesadas con el tema de salud mental nuestra misión básicamente es desarrollar estrategias en prueba de los derechos humanos y discapacidad psicosocial relacionadas con la promoción de la salud mental prevención y manejo de discapacidad psicosocial y vamos a cuando hablamos de prevención de la discapacidad también se genera como un ruido desde el enfoque de derechos se previene la discapacidad dejo la pregunta la dejamos ahí porque eso es una de las discusiones filosóficas fuertes y aquí hablamos de USPs que son usuarios sobrevivientes para tenerlo en cuenta cómo logramos esa misión nosotros pensamos en muñequitos y Rivan decía algo muy clave y es la experiencia de las personas entonces tomamos la experiencia de personas con procesos de salud mental ¿cierto? nos comparten su experiencia cómo fue su ruta y cómo han logrado ser incluidos o no o siguen encerrados en su casa tomando medicamentos o siguen en el ciclo vicioso de la hospitalización y salen y vuelven y se hospitalizan porque no hay una red de apoyo externa porque no hay sistemas de apoyos fuera de la clínica entonces vemos personas que tienen hospitalizaciones cinco seis hasta siete veces al año o más o duran durante la clínica mucho tiempo entonces nos comparten esa experiencia y transformamos esa experiencia en unas recomendaciones y vivencias y cuando contamos ese tipo de experiencias de cómo se hace y qué pasa y demás a personas que no han pasado por ese filtro de la salud mental encontramos que muchos dicen miércoles yo estoy ahí no necesito el diagnóstico y ahorita vamos a aclarar el tema de diagnóstico para estar dentro del grupo es un tema de reconocimiento que es lo que se está trabajando actualmente entonces se vuelve un ciclo de compartir la experiencia en términos de cómo yo me relaciono con los demás partiendo de mi proceso de salud mental específicamente nuestra visión afortunadamente ya cumplimos nos pusimos una visión a 2012 después nos colocamos una visión a 2017 ya la logramos ahora es cómo la mantenemos realmente y ese es un referente nacional e internacional en el tema de derechos humanos salud mental y discapacidad psicosocial por esta razón hemos estado digamos en escenarios internacionales como Naciones Unidas la OEA trabajando en grupos de trabajo como las universidades redes como con Reddy en Argentina que hemos tenido mucho contacto por eso tenemos Emiliano aquí y también tenemos hemos podido sembrar semillas de fundamental en otros países a nivel latinoamericano entonces tenemos una red internacional que es fundamental internacional que tenemos hasta el momento en cinco países de Latinoamérica estamos en Argentina en Chile tenemos algunos miembros Costa Rica en Centroamérica Panamá y Colombia y ahí vamos creciendo poco a poco ¿cómo logramos esa visión? nuestro punto de partida son derechos humanos y siempre que hablemos de discapacidad psicosocial estamos hablando desde el enfoque de derechos ahí vamos dando mensajes parroquiales tenemos unos ejes estratégicos y el primero para nosotros fue incidencia política por eso Hernando mencionaba que consejero nacional que estamos en esos escenarios de participación y es porque antes no había una cara positiva y visible de discapacidad ese fue uno de los grandes retos pararnos en el escenario político donde se toman decisiones y decir oye nosotros estamos aquí ustedes no pueden tomar decisiones por nosotros evidentemente más allá de la pasión con elementos técnicos y políticos muy sobresalientes y aquí tenemos nuestra otra línea que es investigación donde hemos podido hacer proyectos de monitoreo en derechos humanos en el país por ejemplo con énfasis en discapacidad psicosocial becando a más de 40 personas de territorios donde normalmente no se convocan como el Chocó Ibagué el Huila hemos tenido personas de otras regiones también de Medellín de Cali participando en ese tipo de procesos redes de acompañamiento y aquí vamos a hacer una claridad importante nosotros hablamos más de redes de acompañamiento que de apoyo porque nosotros diferenciamos que el apoyo claro se necesita en algunos momentos y el apoyo digamos no genera tanta autonomía e independencia como el acompañamiento cuando yo voy apoyado es como si yo tuviera bastones voy a poner este imaginario yo voy apoyado de los bastones para poder caminar si necesito es un tipo de apoyo de esta forma cuando yo voy acompañado yo voy al lado de la persona y la persona va caminando solita simplemente acompaña su proceso un poco más autónomo e independiente por eso nosotros hacemos énfasis en redes de acompañamiento existen muchos grupos de apoyo en salud mental pero tienen otra dinámica realmente nuestra columna vertebral y lo que nos ha permitido desarrollarnos durante este tiempo ha sido cooperación internacional y la gran mayoría de proyectos y iniciativas que hemos desarrollado han tenido esta vertiente educación y formación es otro de nuestros ejes por eso parte de este encuentro tiene que ver con formar y educar proyectos de desarrollo tenemos unas líneas de inclusión que van dentro de la esfera de la educación y dentro de la esfera de los procesos de inclusión laboral a veces somos puente en algunos de estos procesos como lo mencionó el SENA que somos parte de la mesa de discapacidad psicosocial y responsabilidad social que intentamos realmente tocar algunas puertas para apoyar que nos digamos podemos tener algunos soportes económicos asistencia técnica hemos tenido asistencia técnica pero que difícil tener apoyos económicos para ese tipo de procesos porque quien le crea a los locos que difícil bueno muy bien tenemos dos propósitos muy importantes ya vamos a ir agilizando acá uno a nivel individual y hoy vamos a profundizar en realidad vamos a profundizar en esto y el primer propósito es trabajar en la persona en el primer elemento de la ecuación vamos a ver esto bajo estas líneas reconocimiento encuentro autonomía liderazgo individualidad discapacidad psicosocial acompañamiento y desarrollo esa es nuestra ruta ahora la vamos a profundizar y el segundo es una vez trabajando con la persona en paralelo se van desmontando todos los imaginarios de incapacidad porque en la medida que la persona es consciente de su proceso acepta su realidad y sus condiciones particulares va a ser mucho más fácil incluirla en todas las esferas no solamente educativas laborales comunitarias y demás pero si yo me resisto y dicen yo no tengo nada yo no pero tengo unos comportamientos que no me permiten incluirme ojo ahí empezamos mal y eso es uno de los grandes retos digamos que aquí tenemos una disyuntiva muy grande respecto a enfoques por eso me van a ver hablando mucho de enfoques muchas personas que tienen procesos de salud mental dicen yo no tengo discapacidad yo tengo un trastorno mental punto yo soy psiquiátrico o yo soy bipolar o soy esquizofrénico o como se quieran denominar tengo un diagnóstico los que tienen diagnóstico los que no dicen yo no tengo nada pero cambio de trabajo cada rato no pude estar en la universidad sino tres semanas del semestre porque no me aguanté ni me aguanté ni me aguantaron cierto entonces son esas dinámicas que ahorita vamos a profundizar otro poquito más entonces nuestro segundo propósito básicamente es generar capacidad individual y una vez que se genere esa capacidad individual eliminamos el estigma porque eliminamos los imaginarios un ejemplo al que les está hablando solamente les digo eso evolución y enfoques ayer me gustó mucho una presentación que hubo que tocaron este tema digamos que este es el punto de partida y voy a reforzarlo un poco y es desde dónde estamos viendo la discapacidad y desde dónde desde qué discursos estamos trabajando uno es el de oh por dios es un castigo le hicieron brujería y por eso se volvió loco lo rezaron le dieron un bebedizo entra el componente mágico religioso allí ese es uno de los enfoques otro de los enfoques que es una enfermedad y que se puede curar entonces aquí vemos el refuerzo de todo de todo el enfoque médico-psiquiátrico y toda la maquinaria que desafortunadamente no es tan efectivo y el otro como un asunto de diversidad y derechos humanos no existe un enfoque puro y eso es muy importante coexisten se mezclan y demás el problema está en cuál de estos enfoques manda predomina a veces hablamos mucho de derechos y de derechos pero estamos diciendo ay pobrecito entonces tenemos unos dobles discursos o estamos diciendo de derechos de derechos pero el discapacitado entonces no tenemos los lenguajes adecuados y aquí empezamos a chocar estamos en una transformación Emiliano lo decía ayer tenemos muy poquito tiempo de haber ratificado una convención ustedes saben que Colombia ratificó hace ¿cuánto? ¿quién conoce la convención? levante la mano levante la mano sin pena sin pena bueno eso me gusta tenemos más manos levantadas del promedio siempre que hago esa pregunta en los auditorios solo una o dos manos entonces creo que estamos haciendo el ejercicio como es cuando hablamos de convención estamos hablando de un cambio de enfoque total y hacia ellos no tenemos que apuntar por eso empecé la charla con este tema entonces ¿de dónde lo estamos viendo? aquí como pensamos en muñequitos ese enfoque tradicional ustedes que escuchan el enfoque tradicional el pobrecito el cieguito el cojito todos los hitos y en psicosocial ¿qué se escucha? el loquito qué maravilla entonces el loquito ¿qué pasaba o qué pasa en el enfoque de presidencia tradicional o caritativo con los loquitos? los amarran los aíslan los esconden y demás recientemente lanzamos una campaña en Berlín en Alemania que estamos haciendo en Ghana relacionada con romper las cadenas y es la situación que viven personas en Ghana y los encadenan a los árboles los encadenan en diferentes espacios porque es que no esa es la forma del tratamiento aquí también pasa no solo pasa en África está muy cerquita lo que pasa es que no las vemos porque están escondidos en las fincas o en las casas entonces por eso somos tan invisibles siempre se habla de una carga social la persona deja de existir como persona entonces ahí estamos en ese enfoque de caridad prescindencia porque puedo prescindir del otro muy bien pasamos al médico rehabilitador biologista asistencialista de todas esas formas los pueden encontrar ¿qué pasa con las personas con discapacidad ahí? dicen bueno no los encerremos no los matemos pobrecitos démosles una opción están enfermos pobrecitos vamos a darles la solución la cura les vamos a dar lo que les falta entonces a cada tipo de deficiencia le damos lo que le falta para que esté completo pero solo es de salud si tiene una amputación le damos su prótesis si es sordo a muchos les dan implantes cocleares o intérprete y si está loquito ¿qué le damos? medicamentos clínicas psiquiatras psicólogos la relación de poder evidentemente es yo soy el profesional de la salud mental mi bata blanca manda y si yo te digo te tienes que tomar todo esto te lo tomas pero no pregunte y venga porque tenemos 15 minutos en el otro paciente esa es la situación que tenemos actualmente entonces no hay una digamos que la persona se vuelve un objeto de atención eso es el punto clave no hay realmente siempre una incapacidad y cuando se entra al mundo de la salud mental pasan muchas cosas cuando una persona está afuera de salud mental y no pasa por el filtro digamos que es normal yo detesto la palabra no levante la mano quien es normal aquí levante la mano quien es normal aquí esa pregunta siempre la hago yo me encanta estar entre normales porque tenemos que cambiar ese discurso bien entonces pasamos al siguiente siguiente enfoque y es el enfoque social y de derechos como les decía la hoja de ruta y lo que cambia este enfoque es la convención de naciones unidas por un lado que nos da herramientas políticas para cambiar la visión y la forma en que se debe interactuar e incluir a personas con discapacidad no inventa nuevos derechos pero si redignifica a la persona por eso reitero no se dice discapacitado se dice persona con discapacidad a pesar de que queremos cambiar muchas veces el lenguaje es decir estamos hablando de capacidades diferentes dígame quien no tiene capacidades diferentes aquí diversidad funcional quien no es diverso funcionalmente aquí porque hablamos de discapacidad por un elemento clave las barreras y ahí es donde se marca la diferencia muy bien entonces hablamos de desarrollo inclusivo que creo que Gilda y compañía nos dio un muy buena un sancochito sabroso aquí con esto del desarrollo inclusivo y tenemos que estar pensando siempre en diseño universal pero como es el diseño universal para discapacidad psicosocial si es invisible si no sabemos si no sabemos qué película tiene el otro en la cabeza qué proceso tiene porque es que la discapacidad psicosocial no se ve se siente se vive entonces si vemos esta ruta aquí vemos que pasamos de loco a paciente a ciudadano ese es el 1, 2, 3 y en el último enfoque tenemos que ser sujetos de derecho cuando hablamos de sujetos de derecho es que somos activos que tomamos decisión que participamos y ese es el punto de partida muy bien recordemos recordemos la ecuación para que se nos quede clarísimo 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 porque es que tenemos un rayón como dice el filósofo Andrés López de la pelota de letras ¿se acuerdan de él? más bueno para Emiliano es un humorista colombiano este filósofo dice que tenemos un rayón tan fuerte que nos lo metieron históricamente y siempre estamos pensando en algo que falta cuando hablamos de discapacidad yo siempre hago la pregunta ¿qué es discapacidad? y la gente siempre dice le falta deficiencia la persona siempre hablan de la persona estamos en los otros dos enfoques porque todavía no tenemos el de derechos claro entonces cuando hablamos de discapacidad ahora tenemos que pensar en estos dos elementos en la diapositiva ustedes van a ver que hay una LF y una E igual a D física cuántica pura ¿qué quiere decir eso? la LF es la persona la característica la deficiencia lo que ustedes quieran denominar muy puntualmente yo puedo tener seis características ¿cuántos tipos de discapacidad en Colombia? muchos ¿cuántos? 17 dicen por allí ¿quién da más? ¿o da menos? legalmente en Colombia tenemos siete tipos de discapacidad a nivel de Naciones Unidas son seis ¿cuál es la ñapa en Colombia? la ñapa en Colombia se llama sordoseguera y es un tipo de discapacidad específica en Colombia que también es otra de las más invisibles y se diferencia de la múltiple para que lo tengan en cuenta en Colombia bueno entonces yo puedo tener cinco LFs venía yo hablando con Claudia esta mañana yo puedo ser mujer afro hablamos de condición ojo ciega tener un proceso de salud mental pise una mina antipersonal por allá en el Cauca entonces ando en silla de ruedas también puede ser enraizal puede ser enraizal y de paso tengo un trauma de guerra miren todas las condiciones por tener seis pero si el entorno no tiene barreras es cero cuánto nos da eso seis por cero cuánto da están atentos entonces no hay discapacidad solo están las características de la persona ojo enfoque de derechos ahí está clarísimo pero desafortunadamente en el mundo no existe ni un solo país que no tenga barreras ni Suecia ni Suiza alguna barrera tiene que existir entonces ahí es donde empezamos a tener dificultades y esa es donde aparece la discapacidad el primer elemento es la ecuación salud mental para discapacidad psicosocial es el primer elemento de la ecuación básicamente y aquí yo les traje tres elementos importantes uno que dice la OMS dos que dice nuestra ley de salud mental que tenemos una ley de salud mental 16-16 y tenemos una ley de discapacidad que es la 16-18 si ustedes comparan salud mental de OMS del 2001 hablemos que convenciones 2006 o sea eso es antes aquí ya estaban pensando en que les voy a leer es un estado de bienestar en el que el individuo desarrolla sus capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar productivamente y fructíferamente y es capaz de contribuir a su comunidad eso es salud mental si se dan cuenta positivo ahí no están hablando de enfermedad si vemos que dice la ley 16-16 dice exactamente lo mismo pero le coloca una una cerecita importante y es que es una interacción es una interacción exactamente lo mismo y les doy una chiva y una extra Colombia es el único país en el mundo que dentro de su ordenamiento tiene legalizado el reconocimiento y la visibilización de discapacidad psicosocial como discapacidad psicosocial ojo no discapacidad mental que es distinto muy bien vamos a pasar como ya vamos a salir al refrigerio les traje esto para antojarlos yo siempre los antojo y los que me han visto en muchos escenarios siempre los antojo con el pastel me va a tocar cambiar el pastel pero bueno esto es y que ese es el primer elemento de la ecuación para no irnos a clasificaciones grandes e internacionales y entenderlo de manera práctica aquí lo agrupamos por grandes grupos trastornos afectivos trastornos psicóticos neuróticos personalidad adicciones suicidio otros todo lo que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos básicamente y cómo interpretamos el mundo y más allá del diagnóstico podemos tener dos o tres o cuatro o cinco diagnósticos yo cada vez que la psiquiatra me diagnostican una cosa distinta entonces digamos que eso es muy subjetivo para que lo tengamos en cuenta el segundo elemento de la ecuación ¿cuál era? ¿se acuerdan? ese era el LLF el entorno o sea el segundo elemento de la ecuación serían las barreras que tenemos en psicosocial ¿cuáles son las principales barreras? la primera actitudinales siempre está el estigma el rechazo y ese está loco no podemos hablar con él cuidado es peligroso tenemos el imaginario ¿cierto? vemos los diarios amarillistas por ahí colgados que escurren sangre y lo único que vemos es psicosocial vemos las noticias psicosocial todo es psicosocial barreras político-administrativas muy importantes como se desconoce y no se concibe como tal no hay estrategias para inclusión reales ni siquiera se menciona muchas veces en muchas políticas como que oiga esa discapacidad existe no sabía y se los digo yo de consejero nacional lo he escuchado muchas veces las personas no se reconocen ya, ya ya casi barreras físicas muchas muchas personas dependiendo de sus procesos de salud mental no toleran por ejemplo la iluminación excesiva los espacios cerrados muy oscuros y demás los olores ¿cierto? el ruido todo eso es físico muy bien barreras comunicacionales muchísimas también a veces textos muy complejos el whatsapp por ejemplo es muy interesante como sistema de apoyo pero si nos vamos por el otro lado nos volvemos un poquito talk frente a eso adicciones sí señor me encanta que lo digan por aquí y una de las de las barreras más grandes son las zonas de confort y las zonas de confort se generan de manera bilateral entre la familia los amigos y demás y la misma persona dice bueno pues yo ya me di cuenta que estoy que tengo algo me toca tomarme esto yo para qué me preocupo y me relajo me tomo el medicamento me quedo en mi casa mirando para el techo y ya solucioné porque tengo internet en la casa porque veo televisión Netflix está chévere y se acabó la vida y se volvió la vida una esfera zonas de confort que hay que romper por qué discapacidad psicosocial y no mental cuando hablamos de discapacidad mental estamos hablando desde el enfoque médico rehabilitador estamos hablando de diagnósticos específicos cuando hablamos de discapacidad psicosocial si ustedes se dan cuenta tiene el psico que tanto Hernando le quita todo el tiempo ¿cierto? porque él habla de discapacidad social entonces el psico es la persona con su proceso y lo social que es todo el entorno y las barreras entonces ahí tenemos los dos elementos de la ecuación por un lado por otro lado cuando hablamos de discapacidad mental se confunde muchísimo con discapacidad intelectual porque el apellido mental ok, se les va a ustedes cuando dicen ay sí retraso mental ay es down porque es que los down son mentales y por eso son las confusiones que hay entonces meten los dos en el mismo saco y son diferentes por eso este evento tiene esa intención de diferenciar para aclarar los ajustes las características si ustedes se han dado cuenta en intelectual son unas y en psicosocial son otras en intelectual está mucha digamos mayormente la familia apoyando en psicosocial no tanto ¿cierto? quien toma decisiones en intelectual ¿quién es? la familia y en psicosocial quien toma decisiones las personas a veces a veces no depende de sus procesos ¿bien? entonces claridades y esto lo van a tener en la cartilla definición puntual porque una de las grandes discusiones ¿pero en dónde dice qué es discapacidad psicosocial? ¿quién dice? como dicen por ahí ¿quién dice? logramos en el 2013 emitir este este concepto en la asamblea de la OEA y lo voy a leer rápidamente discapacidad psicosocial es un producto social que resulta de la interacción entre una persona con un proceso psicoafectivo o de salud mental y las barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genera teniendo como base estigma miedo e ignorancia limitando la participación plena en igualdad de condiciones que los demás ahí está nuestra fórmula mágica ¿qué pasa cuando uno entra al mundo de la salud mental? ¿qué pasa? uno se desconecta de la realidad colectiva de todo el mundo y yo genero mi propia realidad por eso es que yo puedo ver enanitos verdes creerme Jesús Napoleón el mejor de los mejores o el peor de los peores yo genero mi propia realidad y por eso nuestro programa y filosofía se llama realidad de allí surge y se construyó como una ruta realidad es un acrónimo que básicamente busca que la persona genere un proceso de conciencia de todo su proceso de salud mental las implicancias que tiene sus limitaciones y cómo encontrar sus propios recursos para ser incluidos entonces para eso en realidad es una filosofía para nosotros es una ruta de inclusión efectiva para personas con discapacidad psicosocial y vamos a hablar en específico en el tema educativo pero también lo aplicamos tanto para la inclusión laboral también lo aplicamos para comunidad y es un sistema de apoyos para la toma de decisiones básicamente la primera es la r que significa reconocimiento y esto atiende a la pregunta qué es lo que está pasando conmigo en educación superior específicamente y por experiencia la gran mayoría de personas que entran si no es que vienen con salud mental algún tema de salud mental los que entramos en el proceso de salud mental no entendemos qué pasa y no lo aceptamos muchas veces porque no nos orientan no solamente tomas el medicamento o venga lo encerramos unos dos meses para que se calme para que sea tranquilo para que no moleste porque generamos un disconfort rompemos la normalidad entonces en esta r lo que hacemos básicamente es la comprensión de ese proceso de salud mental de esa individualidad hacemos un proceso muy fuerte de psicoeducación explicando todas las variables que tiene su proceso esta es nuestra receta que la receta es individual hacemos orientación sobre fármacos explicando efectos qué hace para qué por qué se lo está tomando que ni siquiera el psiquiatra explica tristemente y hacemos un seguimiento continuo pasamos a la E entonces la R es yo con yo la E es yo con el otro y es cómo estoy yo frente a los demás si yo pasé por una crisis por ejemplo cómo el resto me está entendiendo a mí después de la crisis cómo me ven salgo de la casa o no salgo de la casa yo puedo durar seis meses encerrado porque es que me da pena hice tantas embarradas en la crisis que mejor me quedo guardadito entonces cómo esa relación con familiares con amigos con los compañeros de estudio qué piensa el docente si apoyo o no apoyo al docente no como me pasó a mí con un docente no voy a decir nombres no voy a decir la universidad porque pronto me echan bueno ya me echaran que yo llegué al aula y le dije profe lo que pasa es que yo me tengo que tomar todos estos medicamentos antes de su clase yo soy muy juicioso con mis horarios tengo que ser coherente con mi proceso y más en salud si yo estoy estudiando salud pues tengo que ser coherente y la respuesta fue ese no es mi problema usted me entrega los trabajos y los parciales wow eso es un punto muy fuerte y por eso estamos trabajando en esto autonomía ¿quién y cómo decido sobre mis asuntos? básicamente eso está bien así es entonces ¿quiénes son los tomadores de decisiones? ¿cómo es ese proceso para la toma de decisiones? y ¿cómo yo construyo cierto? unas directrices anticipadas que me permiten a mí amortiguar si se vuelve a presentar una crisis si yo me voy ¿cierto? y me desconecto pum entremos otra vez me desconecté entonces yo puedo decirle a alguien oye tú le das de comer a mi perro me pagas el arriendo las tarjetas de crédito ¿cierto? no son solo temas de salud también puedo decir no me lleven a tal clínica yo no me puedo tomar este medicamento detesto tal psiquiatra no me todo eso lo puedo meter allí son directivas anticipadas tomas de decisiones anticipadas y eso son estrategias para la toma de apoyos de decisiones con apoyo vamos por la L ya vamos a acabar ¿cómo lidero y soy proactivo con mi proceso? por aquí escuché algo muy importante y era el tema de la actitud por supuesto la actitud está en las personas pero cuando hay proceso de salud mental por más que se trabaje y uno a veces con el mismo grupo dice pero ¿por qué no despegan algunos? si le estamos inyectando de todo porque ahí hay algo un clic interno que todavía no arranca entonces aquí el liderazgo es empezar a inyectar esa fuerza ese motivo y para nosotros se volvió una pasión empezar a buscar esa razón para que engrane con todo es empezar a hacer un rediseño porque cuando salimos por estos filtros hay que rediseñarse totalmente y asumir el reto el reto individual el reto de uno mismo individualidad y eso es un tema muy interesante y es me conozco lo suficiente y eso se los dejo a todos cuáles son mis límites cómo me identifico realmente después de haber pasado por esta ruta porque también si entra uno entra la familia y la familia empieza también a girar alrededor de esto y en nuestra experiencia muchas familias llegan y se vuelven de aquí para allá y también terminan tomando medicamentos para dormir y demás y ojo con el ok ¿no? todo está tranquilo hija no te preocupes yo soy médico él te dejó pero tómate esta pastillita ojo con esto porque estamos sobrecargando un montón de cosas ok ok pero no el medicamento no le estoy haciendo publicidad aquí hablamos de autocuidado higiene mental cuántas veces bajamos la cadenita y nos dejamos ¿cierto? descargamos tantas cosas y podemos seguir funcionando límites individuales y un elemento básico la corresponsabilidad ¿cómo empezamos a generar estrategias de automonitoreo? ¿hasta dónde puedo llegar? yo puedo decir miércoles si hago este si doy este paso pueden pasar dos cosas ¿me puede ir bien? o me voy para la clínica yo tomo la decisión pero yo tengo que empezar a tener herramientas de automonitoreo y una red de apoyo que esté al lado muy bien discapacidad psicosocial ¿hasta dónde puedo llegar? ¿cuáles son mis ajustes razonables? cuando yo empiezo ya he recorrido todo este camino yo ya sé hasta dónde puedo llegar y qué necesito para poderme incluir eso es parte de la autonomía entonces por ejemplo yo puedo trabajar cuatro horas nomás no me carguen con tantos trabajos si me mandan un vídeo deben el contexto y si no tampoco lo voy a entender mire es que de tal a tal hora yo no me puedo participar porque es que a esa hora me tomo un medicamento que me funde no me ponga a madrugar porque a las siete yo no soy persona todavía yo llego a las ocho pero llego a las ocho ¿ven? entonces ¿qué ajustes necesito? y en el tema educativo es clave ¿cómo yo regulo la carga académica y no termino toteado metiendo veinte créditos en un solo semestre? cuando el límite son diez ¿bien? acompañamiento y apoyo ya para cerrar dentro del proceso las personas han ido entendiendo que pueden ser acompañantes de otras personas eso es una herramienta par de acompañamiento par entonces muchos se vuelven pares de otros le dicen ojo usted no está durmiendo por aquí tengo muchos pares que me dicen ojo usted no está durmiendo ¿cierto? otros me dicen ojo el medicamento te está dando muy duro te veo oído ¿qué pasa? ¿por qué te desconectas? ¿por qué no hablas? ¿por qué no te comunicas? ¿por qué te aíslas? ¿qué pasó? ahí están los pares muchos sirven para hacer acompañamientos y muchos sirven para hacer apoyos y muchos no sirven para ninguno por eso colocamos aquí unos son activos otros son neutros y otros simplemente reciben el apoyo no van más allá y eso depende también del deseo yo quiero apoyar muchas personas que están en fundamental dicen es que yo entro a fundamental porque cuando yo ayudo yo me ayudo perfecto bienvenido y desarrollo cerramos con esto y es ¿cuál es mi plan? y a nivel educativo es eso cuando uno entra en proceso de salud mental y en discapacidad psicosocial en la universidad en formaciones de educación superior ¿cuál es mi plan? ¿estuve estudiando lo que me gusta? ¿o lo que mi papá y mi mamá me pusieron a estudiar? ¿o por qué estoy rotando tanto entre un programa y otro? porque esa es una de las características claves aquí y ustedes pueden conocer a muchas personas que han pasado por 25 facultades 15 programas distintos y nunca terminan ninguno ¿ustedes qué creen que pasa ahí? algo pasa ahí obvio sí muy bien implementación de una caja de herramientas ruta a seguir y básicamente construir un proyecto de vida un plan de vida frente a esto entonces para construir realidad necesitamos varios elementos uno la persona que se compromete que quiera hacerlo familiares acompañantes la comunidad académica en las instituciones como tal esto es una sinergia es una suma de esfuerzos no es sólo la responsabilidad de la persona necesitamos otros actores por eso es un sistema de apoyos porque nada sobre nosotros que eso es el lema de la convención y sin dejar a nadie atrás que es el lema de los objetivos de desarrollo sostenible deben ser la premisa realmente para que la inclusión sea efectiva ya con eso cierro y muchísimas muchísimas gracias bueno 15 minuticos máximo 20 de refrigerio y volvemos para la conversación con los ponentes una mañana muy interesante que nos abre unas perspectivas desde la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial que creo que a todos nos han enriquecido estamos agrupando aquí las preguntas entonces vamos a empezar por una que es para todos qué hacer con estudiantes con discapacidad psicosocial que entran en episodios de agresividad en un colegio afectando la integridad física de sus compañeros y docentes y en la misma dice cómo actuar frente al principio comillas lo general prima de lo particular comillas me encanta bueno yo me tomo la batuta aquí con el tema psicosocial y es sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos es tener elementos de primeros auxilios en salud mental si se presenta un momento de crisis o dificultad de manera específica en estos temas ya sea que haya agresividad o no la haya porque no siempre la hay eso hay que desmontarlo las crisis no siempre son agresivas o violentas eso es una de las digamos estadísticamente hablando han dicho que hasta el 2 o el 5% puede ser violenta pero porque se vuelven violentas realmente y en esencia porque a la hora de intervenir a la persona de acercarse a la persona la persona lo que hace es defenderse y se entiende como una agresión y quiero ser muy claro en esto si yo no sé acercarme al otro si yo no tengo herramientas en primeros auxilios emocionales vamos a colocarlo en este contexto yo no puedo comunicarme de una manera asertiva y no entiendo la dinámica y no sé en qué dimensión se encuentra en su momento evidentemente la persona va a reaccionar de maneras que para nosotros va a ser agresiva violenta y demás puede que nos vea como un king kong por ejemplo o un monstruo cuando queremos solamente decir oye pero esté tranquilo imagínense si lo gritamos entonces tenemos que tener herramientas muy puntuales a la hora de hacer intervención en crisis en el aula de clase entonces ¿qué necesitamos? formar a los docentes formar a las instituciones en cómo abordar no solamente los momentos críticos sino también cómo identificar ¿cierto? a los estudiantes y docentes ojo porque aquí es importante no solamente a los estudiantes hay muchos docentes que también tienen procesos de salud mental que no se identifican y se vuelven hay otras líneas hay otro diálogo hay otros descubrimientos por hacer entonces ¿cómo generar una red de acompañamiento y apoyo interno en las instituciones educativas por ejemplo que se pueda canalizar un momento de crisis entonces hay elementos como no solamente hay que retirarlo del escenario evidentemente hay que darle por lo menos un vaso de agua hay que hablarle pausadamente y dependiendo del proceso y de la persona tener contacto visual o contacto físico porque eso lo puede detonar o no estamos hablando de una generalidad aquí los casos particulares tienen que ser muy específicos por eso la receta aquí es individual no vamos a decir que no existen si existen recetas pero individuales como a mí me gusta el arroz con leche con uvas pasas a otro no le gusta el arroz con leche con uvas pasas así de simple entonces como yo genero esos recursos individuales y sé qué elementos pueden generar la crisis y qué elementos pueden favorecer que salga más rápido de la crisis eso es digamos lo que tenemos que empezar a abordar en esos momentos complejos yo digo momentos complejos porque por un lado se refuerzan los imaginarios dentro del aula de clase y por otro lado si el docente no tiene las herramientas pues evidentemente va a generar más rechazo los estudiantes van a generar rechazo y eso va a generar digamos como una cadena de exclusión continua y por eso es que psicosocial no se reporta tanto y muchas personas en educación superior no vuelven a estudiar o sea yo no vuelvo ¿para qué vuelvo? si a mí no me quieren si me miran mal si ya estoy loco eso es lo que se mantiene muy pocos como decían por ahí persistimos y persistimos pero porque hay otros sistemas y otros elementos que permiten cumplir así se demore el escenario pero eso es de acuerdo con Salam en el sentido de hablar desde el día exigen también cambios organizacionales eso implica que estamos transitando a programas centrados en persona y centrados en familia eso quiere decir que cada chico en su territorio en su espacio viene con una trayectoria casi que hecha a su medida con filigrana de manera que se comprende a ese chico no se le juzga se le entiende entonces en esos temas de conducta sobre todo muchas veces asociados se comprende porque ya viene con toda una historia donde se han diseñado apoyos estrategias como se quieran llamar para entender el evento que está viviendo ese chico y dentro de un acompañamiento como dice Salam apoyo acompañamiento como queramos ya se conocen unas determinadas estrategias y se entiende sobre todo si son respuesta a qué generalmente son respuesta a algo a algo que nos da la clave conocer a Pedro a Juana María no el espectro autista no los muchachos no son diagnósticos y si tienen y si son y si comparten un diagnóstico el diagnóstico no los hace ellos entonces tenemos que empezar a cambiar esos modelos desde la primera infancia hacer trayectorias centradas en la persona y en su familia porque seguramente muchas veces hablando no de discapacidad psicosocial pero sí intelectual las familias tienen ese aprendizaje y es un aporte maravilloso para el equipo tenemos que pasar a la transdisciplinaridad pensaba yo en este momento tengo la experiencia también de estar en el contexto de colegio y pensaba que esto exige autoevaluarse como docentes como orientadores porque es también yo que siento ante una crisis ¿sí? cuáles son las emociones que me genera que pienso yo como docente del estudiante que tengo al frente y en ese sentido empezar también a hacer procesos de aprendizaje emocional propios ¿sí? porque entonces como decía Salam si yo voy a si yo tengo unos prejuicios tengo miedo además porque no sé cómo resolverla pues cómo me voy a acercar al otro con ese miedo y qué le voy a proyectar desesperanza ¿sí? generalmente en los colegios bueno los chicos que tienen diagnóstico se hace un manejo no sé si sea el adecuado pero los que no los que no quedan etiquetados y entonces terminan en un comité de convivencia y muy seguramente terminan excluidos del colegio porque en los comités de convivencia entonces lo que se hace es analizar la situación desde una mirada de la sanción más no de comprender la situación del estudiante entonces se le dice la próxima vez que usted cometa esta falta esto es lo que vas a hacer entonces una matrícula condicional o un cambio de medio escolar y qué tal si detrás de esas reacciones que ha tenido el estudiante pues hay una dificultad psicosocial no está en la actitud ni está en el poder del estudiante entonces muy seguramente pueda haber una próxima vez y termina afuera de la institución reforzando un poco como les decía el autoestigma y por eso pues no vuelven en las instituciones o terminan brincando de institución en institución entonces es muy importante evaluarnos nosotros como seres humanos y empezar a reconocer cuáles son esas oportunidades de mejoramiento ante la crisis porque ese es el reto de estar en el aula ya sea con estudiantes de educación superior o ya sea en la base que es el colegio yo en la experiencia con la universidad he visto que muchos de los problemas psicosociales vienen desde el colegio y digamos que se desbordan en la universidad cuando los retos se vuelven más grandes el colegio es como un espacio digamos que una capsulita y cuando llegan a la universidad y tienen toda la libertad mayores exigencias los problemas se desbordan y se encuentran con otro tipo de riesgos psicosociales entonces encontramos chicos con una condición psicosocial también envueltos en problemas de consumo y en otro tipo de riesgos entonces es importante como yo me vuelvo esa red de acompañamiento y si yo en ese momento siento que no tengo la capacidad ni siquiera de autocontrolarme como docente pues es preferible buscar el apoyo en otras personas vamos a solicitarle a nuestros panelistas por favor que seamos más concretos en las respuestas ya que tenemos muchas preguntas y poco tiempo como habitualmente sucede en estos espacios una pregunta para el profe Jorge Iván Correa en la experiencia que usted ilustró alrededor específicamente de la evaluación ¿cuál fue la experiencia de observarse o co-evaluarse entre pares si esto efectivamente existió en la experiencia y por otro lado el docente permitió que otro retroalimentara su práctica es decir su práctica propia con relación a las dos preguntas dos elementos que me parecen importantes precisar desde la primera en la relación con los digamos con los pares lo voy a ejemplificar de esta manera caso por ejemplo nosotros abordamos lo que es la exclusión la discriminación digamos a la cual les han sido o en ese historial que han tenido dentro de los sujetos sin embargo nosotros no hacemos la situación particular como cuando nos referimos entonces es una persona con discapacidad o es una persona o es un estudiante que su identidad corresponde entonces al grupo LGTBI entonces lo que nosotros hacemos es en esos grupos en esos talleres digamos a partir de esos historiales damos la oportunidad que cada uno pueda narrar su historia su proceso digamos en términos de la exclusión y la discriminación que han tenido entonces no hacemos señalamientos de uno de otro entonces que aflora aflora entonces la discriminación por color de piel la discriminación por ideología la discriminación por capacidad la discriminación por identidad sexual y entonces eso evita que tengamos señalamiento entonces cuando nosotros abordamos que hay una diversidad en un grupo que digamos sin hacer ese señalamiento en particular entonces damos todas esas aperturas y desde ahí vienen precisamente los análisis y entraríamos con algo y es entender todas esas situaciones que ha vivido el otro en su historia de vida voy a ejemplificar algo no sucedía la cosa es que me salgo ya al contexto institucional sucedía con un chico digamos cuando en su situación de identidad sexual lo decía para mí la universidad digamos es un contexto en el que yo estoy en la gloria para mí la época más difícil fue el colegio y lo decía porque el colegio era lo más complejo o sea en términos de los reglamentos estudiantiles lo que tenía que ver con era el momento también de poder aflorar con su identidad y manifestarla ampliamente entonces era una incomprensión entonces aquí lo mostraba como el contexto universitario antes al contrario en el sentido de que había un espacio de mayor comprensión entonces esto para decirles que si sucede o sea nosotros damos la apertura en esos talleres a que ellos puedan entonces verbalizar y desde todos entramos entonces en esa postura de lo que es la empatía o sea es entender entiendas la empatía como ese proceso de comprensión con relación al otro es decir qué es lo que el otro ha vivido cómo lo ha vivido pero insisto sin hacer señalamientos de orden individual sino que nos permitan hacer construcciones de orden colectiva y en el caso de los docentes si ha habido entonces primero la estrategia de acompañamiento que es muy importante para nosotros es decir nosotros hemos trabajado más desde el docente que con el mismo estudiante porque esa fue como la apuesta o sea entender que el docente necesitaba herramientas necesitaba comprensión necesitaba una serie de orientaciones y se fueron entonces conformando unos grupos también alrededor de ellos mismos como grupos de apoyo digámoslo para entender muchas de las situaciones que estaban viviendo en el aula pero lo bonito también fue que permitieron que interactuaran estudiantes en práctica en el caso de psicología de trabajo social de la licenciatura en educación que pudieran intervenir digamos a nivel de esos procesos entonces es también un tema de apertura y hay que preparar a los docentes para esos procesos y lo otro que yo diría que es fundamental allí es que no es un tema que corresponde a un docente en particular o quien dirija la política en el campo institucional o sea no es la política de Libia no es la de Giovanni no es la de Jorge sino que es una política institucional y desde allí hay que prepararle el escenario para que todos actuemos en términos de esa política institucional muchas gracias Jorge esta pregunta para Gilda y Andrea ¿qué inquietudes y desafíos les ha presentado el proceso inclusivo desde la accesibilidad frente al diseño de entornos construidos más justos en Unisalle y en el país? bueno me voy a salir un poquitico del contexto de Unisalle de ahí obramos realmente como académicos en procesos de formación a partir de la sensibilización y de la responsabilidad social que cualquier profesión tiene o sea en estos temas realmente la mayoría de actores que han liderado el proceso o si son psicólogos o están en el área de la salud como estamos hoy acá la mayoría pero propiamente la accesibilidad ya en el entorno en la ciudad en la región en el territorio en nuestro país hemos mejorado pero está todo por hacer ¿cómo hemos impactado? hemos impactado desde acciones particulares también con el gobierno y con otras profesiones hay que entender un tema aquí una cosa es el entorno que ya existe es lo que se llama la obra construida y así como tú hablabas en este momento Salán hablaba de un tema que ustedes conocen que son los ajustes razonables en la obra construida en la edificación ya existente se hace un ajuste razonable pero es inconcebible como decía la profesora que me abordó ahorita afuera como es en un equipamiento cultural nuevo en la ciudad de Cali que se acaba de estrenar y están todas las barreras desde la aproximación desde el acceso desde la circulación entonces en la obra nueva hay un concepto que también hoy hablábamos acá rápidamente que es lo universal el diseño universal no se define como la estandarización sino lo universal suma las particularidades entonces yo le doy a la persona que no puede ver una indicación de señalización de ruta de encaminamiento podotáctil no le tengo que estar haciendo una mofa una burla un bullying al poner señalización braille en la pared porque es que el ciego no camina como el hombre araña tocando las paredes entonces ¿quién le va a decir a él mira es que ahí estaba como no la vio no la sintió pero es lógico no yo le tengo que indicar desde los puntos de información sin exagerar pero sí que incluye a todas las personas entonces tiene toda la simbología accesible eso es simbología entonces eso en un interior y en el exterior no son vinculantes las normas cada quien hace su pedazo entonces desde quien lo construye ¿sí? hasta quien lo avala lo audita o y no se no hay una legislación que castigue la mala práctica en eso es lo que estamos trabajando hoy en día y pues es una pelea que nos estamos dando curiosamente la academia las instituciones en todas las profesiones en el campo mío en la arquitectura pues nos ha faltado tener ese rigor ¿sí? para poder incidir en esta política que es lo que estamos haciendo con IconTEC con las mesas de accesibilidad y en esta construcción entonces son las dos posturas lo que existe ajustes razonables lo que no existe con diseño universal y el llamado es que la sociedad civil también sea quien exija porque las normas están escritas otra cosa es el cumplimiento muchas gracias a la profesora Gilda ahora tenemos una pregunta compuesta para la doctora Inés Elvira la primera parte de la pregunta es la propuesta OAT incluye a la población con trastorno al espectro autista si es así ¿cuál es la razón? y si no lo es ¿cuál es la razón? y en esa misma línea de la propuesta OAT en su conjunto ¿nos podría ampliar por favor la relación entre las trayectorias básicas y mixtas que usted mencionó? Bueno primera respuesta ¿qué lugar juegan los diagnósticos en el modelo OAT? no son una sentencia y mucho menos un criterio de ingreso a un programa los consideramos porque nos ayudan básicamente a conocer el chico en relación a los apoyos y las estrategias de apoyo que se van construyendo y que va requiriendo la respuesta es que sí tenemos varios muchachos que han pasado y que están en este momento con dentro de los diagnósticos clínicos y los podemos llamar así del trastorno de espectro autista no son un requisito no nos sirven para sentenciar ni incluir o excluir pero sí para entender y comprender cuáles son esas particularidades de la persona que requieren en un momento dado acompañamientos o apoyos esta diferencia que se viene haciendo no obedece a una invención tampoco nuestra ya digamos son modelos internacionales en otros países que se vienen haciendo este tipo de programas en educación superior como decía en mi charla lo interesante de esto es que varían también de acuerdo a la oferta y al tipo de universidad o de espacio donde se esté trabajando pero en términos generales se pueden dividir en tres trayectorias nosotros estamos trabajando dos una trayectoria que le hemos denominado nosotros de núcleo básico es el programa de transición a la vida adulta que es el que venimos desarrollando ya desde que se consiguió y se viene digamos sistematizando la experiencia que viene además modificándose y ampliando ahorita les explico en qué viene luego desde el 2016 lo que venimos trabajando desde el 2017 con toda la política articulada de la universidad desde la dirección de estudiantes en el sentido que la universidad también está entendiendo que hay que individualizar procesos de aprendizaje entonces como una ruta de entrada ya de la universidad están planteando una política de trayectorias individuales porque están llegando muchos muchachos no obligatoriamente con discapacidad a la universidad con unas necesidades de apoyo digamos y de trayectorias individuales en cuatro áreas que ellos llaman áreas transversales estamos hablando de inglés estamos hablando de habilidades en todo el tema matemático lectoescritura e informática en estos puntos estamos entonces trabajando con nuestros chicos una apertura a unas trayectorias mixtas donde vemos sobre todo estos muchachos que pueden llegar a la universidad con un grado 9 con un grado 11 que tienen muchas habilidades en esas áreas y que en un momento dado pueden compartir esas propuestas universitarias desde estas cuatro áreas llamadas transversales esa sería una trayectoria mixta que además estamos ya montando para el 2018 se complementa con electivas electivas que como hablaban también en la universidad de Antioquia no son para todo el mundo y tienen unas características particularidades que nosotros también tenemos que tener en cuenta la gran mayoría de electivas que ofrece esta universidad la universidad Rosario con su perfil son de créditos y tienen un gran componente teórico que se dificulta ya en efectos prácticos cuando se va a hacer todo este diseño y acompañamiento desde el diseño universal etcétera entonces estamos haciendo una base de datos una oferta que se puede digamos adaptar a algunos perfiles de nuestros muchachos que también tomarían este núcleo básico de transición según sus particularidades y necesidades y en un momento dado pueden derivarse también a complementarse desde una electiva mixta y el núcleo básico en este momento también de acuerdo a la oferta específica también se puede ampliar desde el punto de vista digamos académico y el área que trabajamos desde lo académico se puede beneficiar también de estas trayectorias de electivas estamos trabajando también desde la universidad AOAT porque es en ambas vías lo que son para la universidad trayectorias integrales y trayectorias interdisciplinares desde otras profesiones entonces estudiantes de derecho de otras carreras pueden también hacer participar dentro de la estructura básica de AOAT mediante proyectos de talleres colaborativos cooperativos en este momento pues tenemos ya un plan con la facultad de periodismo con la facultad de derecho donde podemos empezar a trabajar proyectos conjuntos desde lo colaborativo gracias una pregunta para Salam ¿cómo se hace para vincular laboralmente a un joven bachiller que tiene discapacidad psicosocial? ¿existe alguna fundación que apoye el proceso? voy a ser muy breve en la respuesta realmente existen muchas organizaciones que hacen puente pero están más relacionadas con discapacidad intelectual ustedes conocen bastantes organizaciones a nivel psicosocial digamos que tenemos la ruta de los centros públicos de empleo tendría que acercarse a los centros públicos de empleo y allá tenemos unos procesos adelantados donde fundamental ha hecho la asesoría y también hemos trabajado con el SENA dando las pautas para primero identificar si la persona tiene una discapacidad psicosocial primero que las personas que hacen digamos la recepción de las personas y el proceso de acompañamiento en la ruta de inclusión laboral tengan la información necesaria para que garanticen la ruta dentro de la mesa de discapacidad psicosocial existen otras organizaciones lo mencionaba en el nuevo comunitario y la idea es que se puedan digamos derivar dependiendo de su proceso y si no digamos no está apto para trabajar porque hay que ser realistas frente a esto si no está apto para el trabajo que haga un proceso previo algo así como una transición con las organizaciones de base que le va a dar elementos y le va a permitir digamos avanzar en toda esta ruta dentro de los centros públicos de empleo también hay unos talleres unas formaciones muy específicas que permiten digamos como favorecer esas habilidades sociales y orientadas hacia el trabajo la experiencia digamos que hemos tenido desde la asesoría y el trabajo en los centros públicos de empleo en distintas ciudades del país es que muchas personas que llegan con discapacidad psicosocial nunca dicen que tienen ningún proceso de salud mental precisamente por el miedo a que no los contraten o que no les faciliten la ruta ¿qué pasa? entran al proceso logran digamos como pasar las fases iniciales quedan elegidos digamos disponibles como candidatos para ser ubicados en algunas empresas y cuando entran en la empresa bomba bomba porque no aguantaron la presión porque no alcanzan el ritmo porque no digamos no hay un antecedente previo que nos permitiera desarrollar esos ajustes razonables y esos sistemas de apoyo por eso es importante dar esa orientación previa también es un tema de identidad como lo mencionaba pero digamos que en esencia y recomendación respuesta corta centros públicos de empleo para que así mismo se derive a las organizaciones que los mismos centros ya tienen como base Muchas gracias a Salam Profesor Jorge Iván en medio del proyecto que ustedes desarrollan han encontrado alguna persona con discapacidad intelectual que no fuera consciente de esta particularidad si es así ¿qué acciones han tomado para inducirlos en este nuevo proceso y permitir la comprensión de esta discapacidad por el sujeto? Bueno nosotros tuvimos sí un caso de una chica que digamos lo que hubo detrás de digamos su discurso lo que veíamos en la justificación que la joven daba era más el discurso de la familia es decir era más como tratando de digamos como de encubrir mucho su situación su dificultad pero finalmente digamos en todo el trabajo que se hizo individual con la niña y con la familia se pudo pues como llegar a esa situación que era era más un aprendizaje que venía digamos influenciado por la familia y era también como ese temor ¿cierto? yo pensé que era más un temor infundido con relación entonces como decía ahora a perder el cupo escolar ¿cierto? que por la misma digamos estructura que tiene la educación superior que somos tanjantes en los procesos son o pierde o gana aquí casi que somos muy poco de oportunidades en los procesos entonces pienso que era más ese temor de la familia y finalmente pero eso es un proceso que se va descubriendo en la medida de que uno va conociendo digamos la persona va interactuando un poco más entonces de ahí la importancia de hacer esos seguimientos esos monitoreos ese acompañamiento es fundamental porque entonces nos da elementos de saber cómo actuar entonces aquí yo me pego de algo que se ha escuchado durante la mañana y es en esta una serie de incertidumbres que aparecen en el día a día es decir no hay nada como que uno diga actúe de esta manera o está el ABC como para decir cómo lo hace sino que vamos a ir encontrando este tipo digamos de situaciones pero la intención es precisamente ayudar al sujeto a que se ubique digamos desde él en primera instancia y segundo en esa relación con el contexto precisamente como para que sepa entonces cómo seguir actuando pero ha sido más o menos solo un caso que hemos tenido en esa situación Gracias Jorge esta pregunta es para Andrea se ha pensado desde el ingreso indagar acerca de si el aspirante a la Universidad de la Salle tiene discapacidad Bueno fue la primera cuestión que hicimos y es buscar el formulario de inscripción no pregunta no lo contempla ni siquiera la condición de discapacidad ni digamos multiculturalidad que son condiciones importantes a tener en cuenta no se contemplan en este momento estamos trabajando desde el bienestar universitario en hacer un protocolo uno para proponer la inserción de este ítem en el formulario de inscripción y dos un protocolo de entrevista para que los psicólogos de bienestar puedan hacer la entrevista no como tal como decían para estigmatizarlo y que sea como un requisito de ingreso sino para saber esas pautas de acompañamiento que necesita y poder prestarle el apoyo no se contempla en el momento y por eso fue la idea de la encuesta de acercarnos a ellos porque no podíamos generar procesos de acompañamiento sin tener la voz de ellos y cómo les parecería que fuera mejor como lo hemos visto todo el tiempo para algunos es incómoda la pregunta y para algunas personas es información sensible que prefieren no comentar entonces estamos mirando con ellos los que hemos identificado el diseño de la pregunta y el diseño del proceso de entrevista Gracias por la respuesta a la doctora Inés Elvira ¿Cuál considera usted que es el nivel de determinación que poseen los estudiantes con discapacidad intelectual a la hora de escoger líneas de formación laboral? ¿Prima el interés o la competencia del sujeto? Nuestro programa de transición a la vida adulta tiene un enfoque claro en el tema de formación sociolaboral y es que los programas de transición a la vida adulta por definición no forman para el empleo pero sí construyen todas esas habilidades sociales alrededor del estatus y del rol digamos adulto de ser trabajador parte de esos procesos precisamente de transición es ir descubriendo un poquito cuáles son esas tendencias esos gustos esas fortalezas muchas veces cuando los muchachos entran y se pasa un proceso de planeación centrada en persona que nunca en la vida antes se ha hecho por eso estamos hablando aquí de que esos programas de transición deben empezarse a implementar muchísimo antes para que se vayan montando esos perfiles de habilidades de fortalezas de preferencias como todas las demás personas los chicos pues pueden llegar entrando a la universidad pensando que quieren ser no sé astronautas y estos programas de transición por eso se llama también opciones en la medida en que se exponen experiencias de práctica sociolaboral sin un vínculo laboral formal inicial sino dentro de esa amplia búsqueda y esa amplia gama de oportunidades ellos mismos van perfilando esos gustos y esas preferencias que además van amarradas a su propia naturaleza y a su propia particularidad entonces sí, claro que sí van descubriendo a lo largo de su camino para que son buenos van aterrizando un poquito también esa identidad esas preferencias como cualquier otro joven que está en esa época de la adolescencia uno a los 20 años pues todavía no está seguro que quiere hacer en la vida entonces pues por qué no compartir con el resto de pares esa exploración para ver realmente cuáles son sus habilidades fortalezas y en el proceso del programa realmente vamos en ese acompañamiento de un perfil y de una PCP y de un PAI y de un plan de apoyo individual los muchachos pueden entrar con un plan A pero se va construyendo un plan B o C un poquito más adaptado a sus identidades a sus preferencias entonces claro que sí es una opción pero como todo en la vida lleva un proceso gracias Ita esta pregunta es para Gilda ¿usted cree que las personas con discapacidad pueden realizar sus proyectos o metas? total esa pregunta pues sería arquitectónica dice ahí no, no, no curiosamente cuando voy internacionalmente y aquí nacionalmente en el país en la banca viajamos todos somos chuequitos ¿sí? entonces Mauricio Echeverry es un arquitecto que tiene prótesis de titanio y él hizo una apps para saber la accesibilidad de los lugares lo pueden seguir dice map accesible entonces se necesitan maparceros él está buscando esos partners en cambio pues mi amigo mi amigo de aquí de todos Juan Carlos Ortiz que es el comunicador social de la Cámara de Representantes es un líder que nos enseña día a día ¿sí? el chico que les mostré de baja talla o sea las diferentes capacidades y quitándole la dis no limitan limitas el entorno y las barreras todas psicosociales pero perdón las barreras sociales de infraestructura pero más las actitudinales eso sí por eso este regalito que yo les dejé yo no sé si los que están por allá al otro lado tienen esta hojita fíjense esto todavía tenemos más podemos darles son dos exposiciones que sensibilizan desde la mirada una del arquitecto pero para poder diseñar hay que entender también lo que tenemos adentro y esto esta que dice pequeñas narraciones para grandes reflexiones nace del texto de una investigación de historias y narraciones de de algunas experiencias de Andrea y esto dice diversibilidad es es que la capacidad hay que mirarla en el cotidiano o sea todos comemos queremos tenemos necesidad del ser del hacer del compartir del relacionarnos entonces yo creo que no hay impedimento para desarrollarnos que es la pregunta central todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver